El viernes sin censura Estamos con ustedes a nuestro animador oficial en vivo, la Red Santiago de Chile, Jean-Pélico Cretos. Muy buenas noches a todos, estamos comenzando mi primer viernes sin censura, sin censura, sin censura, sin censura. Y comenzamos al ritmo del Harlem Shake que está generando un movimiento mundial desde enero y por primera vez se hace en la televisión chilena, somos todos testigos de esto, primera vez el Harlem Shake en la televisión chilena. Si todavía no sabes bien de qué se trata este ritmo, ya les voy a mostrar el video. Pero está el Profe Rosa, está Beto Espinosa, está Fernando Barcón, se viene Charlie Baulá que los paya hot, se vienen los McDonald's Show, tenemos un viernes sin censura, con risas garantizadas. Si quieres saber de qué se trata el Harlem Shake, por favor, revísenlo. Ahora sí, señores, con los terroristas. Convencional, tranquilito. Y de repente comienza esta locura llamada Harlem Shake. Mira, mira. ¿Cómo queda la escoba de un rato al otro? Y se está haciendo en diversos lugares, clubes de fútbol, falta que lo hagan los partidos políticos nomás. Acá tenemos otro, mira. Parte así, tal cual el Profe Rosa, bailando un ratito, hasta que viene el estallido de la canción y queda la manzaca, chiquillos. Mira, mira. Por primera vez se realiza un Harlem Shake en la televisión chilena y lo hicimos en el viernes sin censura. ¡Es el primero, Jan Feliz! ¡Sin censura! 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 Oye, impresionante el poder que tiene el público. ¡Oh, Tomás! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Este es el viernes sin censura, señoras y señores, en vivo e indirecto con Jan Feliz Cretón. ¡Oh! ¡Oye! Se vio en un viernes buenísimo. Quiero que le demos un aplauso grande al Profe Rosa y Van Arenas que está con nosotros. ¡Profesor Rosa! ¡Otro maestro de los chistes! ¡Un tremendo actor nacional! ¡Fernando Larcón! ¡Fernando Larcón! ¡Bim, bim, bim! ¡Bim, bim! Y también con nosotros otro grande, porque si los viernes sin censura suena así, ¡Beto Espinoza también con nosotros! ¡Beto Espinoza! ¡Beto Espinoza! ¡Oye, oí, oí, ¿cómo es ese? ¿Cómo es ese? ¡Chupeta! ¡Chupeta para usted! ¡Chupeta para usted! ¡Muy bien, cuidado! ¡Déjate, porque si no lo chupeta va a perder la vida! ¡Muy bien! Yo he escuchado mucho hablar de los viernes sin censura. Lo veía en mi casa y decía, ¡Qué ganas de estar en un viernes sin censura! Y se cumplió ese sueño. ¡Bienvenido, mochuchito! ¡Bienvenido! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Bienvenido, Profe Rosa! ¡Usted que es de la casa aquí! ¡Y que usted ya se mandó la tremenda cagada! Oye, tengo que felicitarlo a usted por el ánimo de hoy día. ¡El mejor público! ¡Chupeta! 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 También darle un saludo cariñoso a quienes están en la casa y que nos siguen. Y hemos sabido ya, 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 porque llegan los meses. De que se sientan y se juntan los amigos a picar. Hay unos quesitos, una botella para escucharlos. Mira cómo caen los hielos. Ella está llevando la cagalla en la casa. Y así que el segundo aplauso es para quienes están en los hogares viéndonos. Son cuatro aplausos. Oye, son cuatro aplausos. Llevo dos nomás. El tercero, el tercero es para los que van a estar aquí este viernes. Entre ellos nuestros amigos que van a contar una cantidad enorme de chistes. Así que para ustedes. ¡Aplausos también! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Y por supuesto, queremos que darle un gran aplauso con mucho cariño a quien va a conducir este programa y que este primer viernes... ¡Sí! ¡Sin censura! ¡Muchas gracias, profesor! ¡Muchas gracias! Oye, hay que pronunciar. ¿Viene el cretón? El cretón tiene que poner la O un poco gangosa. El cretón. El cretón. Y ahí sale el cretón. Es como WOM. No, 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 no lo quiero decir. No es tanto. No es tanto. Oye, ¿vos parto o no? Ya, pues. ¿Partamos el tema? Ya, ya, ya. ¡Sin santura! ¡Sin santura! ¡Sin santura! ¡Sin santura! ¿Viene en un colegio medio fifí, medio de categoría, así vos? Es millonario. Imagínate el colegio. Millonario, millonario. La intención del colegio es que todos sean millonarios. Así que ustedes ya tienen que tener una mentalidad y pensando en ese dinero, estudien lo suficiente, pero ahora vamos a hacer una prueba para que ustedes vean cuáles son las verdaderas intenciones de ustedes y de sus compañeros. Todos calladitos, medio así fifí, también los cabros. Entonces le dice, a ver usted, Pedrito, dígame, ¿qué le gustaría hacer en el futuro para ser millonario? Bueno, le dice el niño, la verdad es que teniendo la experiencia de mi abuelo y de mis tatarabuelos, yo sembraría olivo. Ah, sembraría olivo, le dice. Sí, porque los olivos a la larga van a dar, como lo dice la palabra, aceite de oliva. Y el aceite de oliva es muy cotizado en Europa y en otros países, por lo tanto a la larga, si pienso tener ya los olivares en forma temprana, le dice, cuando ya esté bastante grande voy a ser millonario. Qué bien, le dice, qué bien, hermano. Usted dice, ¿y usted, Juanito? Bueno, Juanito dice, mire, yo, señorita, me gustaría plantar maíz. Porque también mi tatarabuelo, mi abuela y muchos familiares han plantado maíz, le digo, súper bien en la venta del maíz. Y el maíz, usted sabe que sirve para la alimentación de las gallinas y otras partes de las avícolas. Y además, la venta del molinillo de choclo, le dice, de la coronta, sirve para mezclarlo con algunos abonos como fertilizantes de la tierra. Oye, el güey, oye, ¿y eso que le estoy quitando un poco al sitio? Porque si no, bueno, largo al tiro. Hasta ahí ya vamos bien. Y hay un güey que no era nada tan fifí, pero estaba calado en el colegio. Pitutos, poco. Y le dice, ¿y usted, Perito? Bueno, le dice, yo, señorita, la verdad que a mí, pensándolo bien y escuchando a mis otros compañeros y las experiencias familiares, a mí me gustaría plantar pelo. ¿Qué? Y le dice, ¿le escuché bien? Espero que me haya escuchado bien. Escuché que usted quiere plantar pelo. Sí, pues, va a ser millonario. Pero, ¿qué tiene que ver cómo va a plantar pelo? ¿Y a qué se debe eso? Bueno, ¿cómo no? Si le dice, mire, mi hermana tiene así una cagadita de pelo aquí, gana más plata que la. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, profe! ¡Gracias! 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 Había tres gallinas conversando. Tres gallinas conversando. Dos gallinas grandes y una gallina chica que estaba al medio. La gallina del costado derecho le dice a la gallina del costado izquierdo. Oye, ¿cómo están tus huevos, Pepa? Bastante bien, también cotizados en el mercado. Tienen mucho alimento en la clara, en la yema. Son bastante vitaminoides. Y están cotizados y se venden en el Jumbo a 140 pesos la unidad. Y tú le dicen a la otra gallina del otro lado. Y los tuyos, Josefina. Mira, mis huevos también están bien cotizados. Tienen muy buen alimento en la clara y en la yema. Tienen muchas vitaminas. Y se venden en el Unimark a 120 pesos en la unidad. Y tú le preguntan a la gallina chica dónde es precio. Y la gallina chica dice, bueno, mis huevitos son chiquititos. Tienen bastante alimento también en la yema y en la clara y se venden en la vega. ¿Y cuánto cuestan? 80 pesos la unidad. Uy, qué barato. Sí, porque ustedes comprenderán que por 40 pesos más, 40 pesos menos, no me van a estar rompiendo el culo todos los días. ¡Sí, censura! ¡Sí, censura! ¡Sí, censura! Muy bien, Fernando Alarcón con la gallina chica. Vamos a ver qué pasa ahora con Betito Espinoza. Gracias, gracias. Bueno. ¡Venos, venos! ¡Ídolos! ¡Grande! Oye, a propósito de grande gracias, Jan Filip, fíjate que... Es que lo conoce. Sí. Fíjate que había un bar internacional, recibía puros turistas. De pronto aparece una... ...en esta hermosa patria de Chile. Y bueno, y de repente se cuenta con un mexicano. Bueno, pues que yo soy de México y tú eres de España, sí. ¡Ah, pues qué buena onda, cabrón! Pues bueno, es un placer conocerte, un mexicano. Oye, y aparece un francés. Bueno, yo también fui extranjero y estoy en este bar. Qué bueno que compartamos un poco extranjero. Oye, pues vamos, 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 la madre patria. Y vamos, que vamos, mi México. Y empezaron a dialogar ahí, ¿eh? Cuando era el tanto internacional y ahí, pues, realmente... Realmente empiezan a tomarse unos copetes entre todos. Y el garzón, el señor, más trago, ¿sí? Y el chileno, un traquito para el comparito. Ah, listo, ni un problema. Cuando de repente empiezan a intimar, en la conversación empiezan a hablar un poquito más serio, más profundo. Entonces el español le dice, ¿sabe? Mi único problema en el matrimonio es que mi mujer me lo encuentra que lo tengo demasiado grande. Que lo tengo desmesuradamente grande. Que yo vengo y no le puedo hacer el amor. Y que cuando le voy a hacer el amor y gime y llora y que no, que no me coja, que no me coja. Y no puedo cogerla. Pero, pero, cabrón, le dice, eso que tú me estás contando, le dice, me pasa a mí también, por híjole. Pues a mí también me pasa, cabrón, que yo tengo la manza con esto, muchachos, y que no puedo hacerle. Y que viene cuando estoy con la mina y le voy a meter la cosita. ¡Ay, ay, ay! ¡No me lo meta, cabrón! Y no puedo hacerle el amor como un hombre, tiene que hacerse una mujer, cabrón. ¡Ay, ay, ay, por la recta, cabrón! No me van a creer, dice el francés, pero yo tengo el mismo problema con la manza córnet. Yo tengo una córnet descomunal. La toque el fe que la chica, cuando yo llegue a una mujer, oh, mamá, oh, con un amor, vengo, oh, boom, pa, pum, ah, no puedo introducirla, le duele mucho a la mujer. Y el garzón ahí, escuchaba a la güey, estos güeyones que son cuanteros, y el güey se miraba, oh, voy a bajar, voy a bajar, me quedo callado. A él le dice, así que son los de corneta grande los güeyones, ¿eh? Ya, a él, a él, pa' qué se quedan tantas, a él, a él, ¿por qué no sacan la cuestión y mostremos la cuestión? Bueno, pues que yo no tengo ningún problema. Y el güey saca una mesa, el garzón, limpia una mesa, y el español viene, ¡puf! Y el garzón, ¡oh, concha de humada! Ya, el mexicano, y el mexicano viene, ¡oh, poño, poño, poño! Oye, es verdad, estos chuches es humada, mansa corneta, güey. Bueno, es mi turno, a tu lado, pega, pega. ¡Pah! En la mesa, las tres güeyas. ¡Oh, concha de humada, güeyón! Mira, güeyón, mira, mansa, güeyón, aquí, oh, en la corneta, entonces, viste, pues eso es que nosotros no podemos ser mujeres. Yo prefiero tener la cornetita jiquiquita. Pues yo también, pues yo también, cabrón. Entonces, realmente viene, y justo viene entrando un parroquiano, entonces, viene entrando al restaurante. ¡Buenos días, mi vida! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my gosh! Y el gasto le dice, señor, le ofrezco el menú al día, no, voy a escoger el buffet libre nomás, concha de humada. Oye, muy bien, Matito. ¿Me atrevo yo con uno? ¡Yeah! ¿Toy yo con uno? O después O después O después Jan Philippe Oye, ¿qué? Jan Philippe Dígame Además, le comento Que todos nuestros amigos Nos pueden mandar su chiste Con el hashtag MB sin censura A nuestro Twitter Pueden participar Estoy aquí Está abierto Leyendo todos los comentarios De la gente Que está participando Con nosotros Bebeto Chupeta Un crack Qué manera de reír Dice Arroba Nico Guión bajo Medinita Sopeta Tienda Para aquí Sopeta Tienda Un saludo Para todos los fanadereos De Sodexo También Jan Philippe Y le adelanto Que vamos a hacer Un concurso En mentiras verdaderas Sin censura La gente La persona Que nos venga a contar El mejor chiste La próxima semana Se va a ganar 50 lucas Y un beso De nuestro asistente De dirección Cabechu Oiga, Lantito Sí, dígame 22 horas 43 minutos Repítame por favor Con las lucas ¿Cuánto el premio? Como le dije 45 mil pesos Es que ya me recorté Cinco 50 lucas Señoras y señores Muy bien Vamos a estar atentos La próxima semana Entonces ¿Y por qué le van a dar 35? No, si no Si no No recuerden Ustedes también Oiga profesorio No vamos a pelear Por 15 lucas ¿Cierto? Que va a ser para acá Y yo les paso Las cinco lucas A ellas Oye, pero Expliquemos bien Cómo es el asunto ¿Pueden enviar un chiste? ¿O venir a contar un chiste? No, pueden Venir a contar un chiste Así es señoras y señores Ah, y se llevan dos lucas y media ¿Qué es lo que le van a contar un chiste? Hay un jurado Hay un jurado Hay un jurado Nosotros podemos ser de jurado Y el mejor chiste sería El aviso de Villa ¿Eso es? Claro Buena la costura ¿Y por qué no instauramos? Oye, por qué no hacemos lo mismo que en Villa Le regalamos un weán Un puta premio Para el weón que llegue Y le regalamos la corneta de oro Sí, la corneta de oro Y el neto de plata Oye La carito salinero La productora está temblando La billetera La chauchera Pero no la suerte No, pero tiene con neta Está temblando la chauchera Oiga Oye Oye Ya me atrevo yo con un chiste Pero antes quiero trasmar Confianza Porque es mi primer viernes Sin censura Entonces Vamos con otra ronda Primero Otra ronda Primero Ya voy Ya voy Ya voy Yo sabía que me iba a cagar Este De entrada Contemos una media Contemos una media Podemos contar a media Oye Este es una nueva modalidad Contar a media ¿Qué papel haces tú? Yo hago por ejemplo El chiste de contemos El del que va por la calle Que se encuentra en la mina Tú es el papá Yo soy el hijo ¿Vos soy el hijo? Yo voy a ser el hijo Yo puedo hacer la mamá Yo puedo hacer la mamá Si quieren Va el papá Va el papá y el hijo Por una calle Va el papá y el hijo Ya Va el papá y el hijo Por una calle Usted imagínese Esta guapa Imagínese Haga cuenta que voy Con pantanones Claro Entonces va Y va llegando Una plaza Vamos los dinosaurios Eso mismo Y llegan a una plaza Entonces se ponen Esperamos acá Porque Y va pasando Una mina más rica Que la cresta Y pasa la mina Y el papá dice La media raja Papá Papá Perdón ¿Qué fue lo que dijiste? Caja 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 ¿Qué es lo que es caja, papá? Caja Pero la preguntita Caja Un receptáculo Como para echar cosas Uno deja las cosas ahí Eso es Una caja ¿De distintos portes y caja? Sí, claro Como cualquier receptáculo ¿Y qué es lo que es un receptáculo, papá? Bueno, es Una especie de vasija Donde uno va echando las cosas adentro Por ejemplo Cuando uno va a un supermercado A la vega Uno echa entre una vasija Las cosas, ¿me entiendes? Eso es Es lo que es una vasija, papá Vasija, vasija Una vasija puede ser una especie de De una especie de palangana Una palangana Donde uno puede echar cosas Para el chaporte Para llevar de un punto a otro Eso, palangana ¿Qué es lo que es la palangana? Dije raja, hueón Dije raja Dije raja No se quiso complicar más la vida Bebe esto Ah, yo al tiro Sí, pues Oye Llega un niñito Que era más mal hablado Que la chucha Así un pendejo, ¿eh? Cinco años, ¿eh? Y anda Alcayaga Oh, el palito alcayaga Entonces chupo Chegué por la calle caminando Y iban a jugar a la pelota Estaban jugando a la pelota Y iban a jugar a la pelota Tira la pelota, cabro Conchetumar Y había un caballero Que todos los días Lo miraba, lo miraba Y decía Chucha, el cabro Este, qué ordinario Hueón ¿Cómo serán esos papás? ¿Qué forma de educar A los niños hoy día, hueón? Y el cabro chico Iba caminando Iba a comprar pan Dame un kilo para el viejo Conchetumar No, hueón Pero cómo es esto Y así Hacía un petizo, hueón Chucha, el cabro ordinario Ordinario El chuche es su madre La cagó, la cagó Sí, hueón Ordinario Y de repente el caballero No aguantó más, hueón A ver, a ver Niñito, niñito ¿Qué querés, hueón? Mire, niño Perdóneme Pero Y el gallo dijo Voy a tener que usar Psicología Infantil Mire, mijito Cambió el tono al tiro ¿Es verdad que usted Tiene Malas palabras Dice palabrotas Malos hábitos Para referirse Al léxico universal Que todos tenemos Que es el castellano Hispanoamericano Qué guay Hijo este culiao No, me dijeron Me dijeron Las malas lenguas Que usted es un poquito Ordinario Para hablar ¿Es verdad? ¿Yo? Sí, usted No, caballero Yo no soy así No, es mentira Pero sí he escuchado Que me han dicho Que usted es muy mal hablado ¿Y qué le dijo eso? Ah Me lo contó un pajarito Mira pájaro Concha tu madre Es una mierda Perdón Para terminar el chiste Para terminarlo Para terminarlo Después viene El niño crece un poquito Y la mamá Y la mamá Preocupada ya por el hijo Porque realmente Era ordinario Entonces lo manda A la academia Una academia de lenguaje Y de buenos modales Entonces primer día de clase Y la mamá le dice Hijito Hijito ¿Cómo te fue en tu primer día de clase De las buenas costumbres Y buenos modales? Como la hueá Vieja concha tu madre No se arregló jamás Sin censura Sin censura Sin censura Oye Les quiero comentar Señores y señores Que estoy emocionado Porque tenemos Grandes sorpresas En este viernes Sin censura Tendremos mucho humor Les quiero comentar Que estoy muy contento De estar en el viernes Sin censura De mentiras verdaderas Estoy emocionado Estoy ansioso Estoy ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Caliente me tiene ese mono culé! ¡Afrétame! ¡Productor! ¡No me dijan de ser! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Audiante! 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 Te estáis arreglándote Ordinario de mierda ¿Qué tal queridos? Te dimos un ánimo Ahora a veces uno Ahora bueno A veces uno A veces dos Tres Bueno ¿Cómo está señor? Gusto saludármelo Gusto saludármelo ¿Cómo está usted señor? ¡Doreste! ¡Doreste! ¡Qué emoción! El fumadito Oscar de la Menca Se echó en el profesor Sí Por acá Sobaco Raván Se echó al Penalito Y por aquí Don Bebeto Coloma Sorrazo Se echó Ted Lapichul Y por acá tenemos Este cabro Buen perfume Buen champú Buen car... Jean Paul Buen chie ¿Qué emoción? ¿Es usted chaleado? ¿Vale? ¿Vale? No sé si voy a hacer lavarle rostro Me vengo a poner en cuatro aquí Si yo hiciera películas porno como las que va a hacer ella Estarían agotadas cabrito Sería 5X Oiga Si hiciera películas porno lo único agotado sería usted Porque está bien hecho mierda Déjeme decirle Oiga ¿Alguien tiene el número de juente para que vuelva? Llegaste chistosito cabrito Se cree todo Porque buen champú Buen califón Ah Cromadito de originales Mira los que van Paradito de lata el weón Ah Nunca taxi Nunca chocado Por fin un animador del pueblo weón Aunque no lo crean Llega en micro a trabajar este weón Yo Yo lo vi cuando nos echamos al canal Comparte con sus compañeros Y hasta Hasta se sabe el nombre de toda la gente que trabaja aquí con él En eso tiene razón bururu Bueno para el weón también Aquí le vamos a dejarle los humos despacito guachito No te voy a aguantarte ni una ahí Pero por qué Te voy a decir tal tiro que aquí en la rec No vaya a poder nada hacer de la tuya los caparines Como allá en el otro canal Sin censura Sin censura Sin censura Sin censura Oiga Les sé todas estas Todas estas y todas estas 23 les sé Oiga 23 le conozco 10 en las manos 10 en los pies Ay una que se sabe en el patio de achar también Me la contaron a mí Sí Le gusta mucho el patio de atrás Sí Oiga Badulax Dice Miss Y con usted Me ha contado que donde pone el ojo pone el espermatozoide ¿Tú me? Oye ¿Tú tienes más cabrón chico que furgón escolar? ¿Tú? ¿Tú? ¡Eso! ¿Quién lo pilla usted con tantos gatos? Todos los reconocidos Finaíto Fuentes Dios te tenga su sal ¿Por qué te no fuiste tan joven? Güero no Esta noche Vengo auspiciado por Night Club Caracas Donde lo atienden las mejores ¡Sanac! ¿Lo quiere? ¡Sinventura! 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 Y también Gracias a Preservativo Sangulo Si no funcionas por delante Funcionan por el ¡Gulo! ¡Reverso! ¡Reverso! ¡Sinventura! 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 Además Estamos transmitiendo por radio Junto a las piernas De Tel Aviv En conjunto y en cadena Con radio La francesa de Mamón de Patria Oiga ¿Sabe que yo usted? Déjeme confesarme A ver, a ver ¿Querí confesarte? Ven por acá Agáchate ¡Ya no pensamos! ¡Cómense Diego! ¡Por favor! ¡Ya! ¡No hagas ese tipo de confesiones! Yo a usted lo veo Desde que era cabrón chico Yo a usted ¡Ay! ¡Sí es verdad! Capaz que sea hijo mío Por lo ruso ¡Otro! ¡Hola! ¡Gracias a Dios! Este me va a pagar Pensión de la alimenticia A mí sí Así el billete Así el billete Así que vos veías Mis cachorritos Cuando chico Este veía mis cachorritas Y les dedicaba Les dedicaba Les dedicaba Pura poesía No más Pues sí A mis cachorritas Oye ¡Qué lindo usted es pues! ¿Es cierto? ¿Usted viene a actuar? Como los tiempos que viviste Al al lado Como los tiempos que viviste Oiga Pero si el productor es hombre ¿Hombre? ¿Es hombre? Yo pensaba que esa caca era un igu Oiga No le venga a faltar el respeto A nuestro equipo Porque aquí En este En Mentiras Verdaderas Uno siempre quiere al prójimo Sí Al próximo Al próximo Al próximo ¿Quién es? A la próxima Y al próximo tople Donde lo van a llevarlo aquí Después del programa En la red Caliente mierda Este plancha con la mano Y más encima Le van a pedir Que va a guiar Como el asado Que nunca hizo allá En el 7 El weón en Jacón ¡Oh! ¡Alzado! 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 ¿Cómo? ¿Cómo subiste eso? ¿Qué hizo usted de calle 7? No les daba Carne asada ¿A qué ahora guachito? Carne crua Yo no lo dije Pues ese caballero Oye, Pablo Lex Díseme ¿Qué hizo usted de calle 7? Como en calle 7 Allá comentaban Que los cabros De aquí En Mentiras Verdaderas Éramos más calientes Que el guatero De Pablo Schilling Esa es verdad Oiga, pero dígame ¿A qué vino mejor? Mejor pregúntame ¿De dónde vino? ¿Dónde vino? ¿De dónde vino? Te voy a decirte Que vengo del camarín Que usaba el finadito Pues No Un caballero que Un caballero que tiene Una protuberante ¿De fuente? No, se sonaba con paño No, se sonaba con sana El huevo Era el único moco Que dejaba en la sana El huevo Sin censura Sin censura Sin censura Sin censura Ese Me lo ocurrió recién Oye Te salí del librito Y que Porque era el bombín Que tiraba puro aire No más Cuatro señoras Se separaron De él Tuvieron que buscar Su marido Que la embarazara Ya Esta noche Lo voy a mostrarlo Enterito A ver, espera, espera Espera, espera Espera Le quiero pedir A los camarógrafos Que hagan un zoom Que ajusten la cámara Porque nos va a mostrar Charlie A este le ponen Le ponen un zoom Con una lupa Más encima Está chistosito Está chistosito Está que me ponen Un ojo de pez No te deseo más Pero ojalá Que algún día Necesití un celebro Y la donante Sea la luli Wean Férate la mano ¿Sabes qué? Continué con lo suyo Mejor y dígame ¿A qué vino? ¿Dónde vino? Te decía Que estaba en el cabanillo Al finadito Y mira lo que encontré Mira En este papelito Encontré Estas pastillitas azulitas Como te gustan Como los ojos Tú y yo Mira Oigan Mira Esa por si Por si la necesitáis Más rato Cabrito Y la vaya a necesitarla Oiga Tenga cuidado usted Que si usted Se traga una de estas Se pone cosa seria No, no Va a parecer opinión Disparando para todos los lados No, no la he probado nunca Porque dice que son muy amargas Según me han dicho Oye Vaya a disparar Para todos lados Así que pruebe esto Ya, ya, ya Ya, ya, ya Conciégate Ya A ver Otra cuestión Que vamos a encontrar aquí A ver Oiga Una pastilla azul Para el público Por si les falta ¿Vas a guardar después A las pasas Por si la necesitan Oiga Charly Díseme Es verdad que usted Le dice No es veterinario ¿No? ¿Y por qué? Porque perrita Que encuentra en la calle Y a él le dicen El avestruz ¿Y por qué? Me dicen El avestruz Ve un oye Y mete la cabeza Sí, pues Jan Klopman Dime En calle 7 Atacada es lo que pesaba Más que un pollo Y que tuviera Más pelo Que una escoba Oiga Córtela Por favor Cuente mejor ¿Quién más encontró El camarín de Fuentes? Mira, guachito A ver Mira La catiusca La 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 Oiga Oiga Esto es una revista porno Que yo no la conozco La cara La cara La cara es cínico Que pone Si no la conozco Que es una revista porno ¿Quién es que el público El público es huevo Bueno, algunos tienen cara Pero no Pero los ojos ¿Qué? Porque, mira Pero si no las conozco La revista Sí, digo, siento que sí No las conozco, ¿verdad? Las películas ¿Quién creías vos que este es el álbum De la cabra de calle 7? Mira, mira Oh, mira Oiga No le falta el respeto A mi ex trabajo Por favor Mejor muéstrame Qué es lo que sale En la revista Ah, 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 ah ¿Se está calentando, Charly? No, huevo, me estáis pisando. Disculpe, Charly. Perdón. No, no, no. No te agachéis nunca más delante de mí. Porque no haya sido disculpa, Charly. Yo te... Te lo suplico. Yo... Te caché que después de calle 7, esta va a ser la única forma que vas a tener de pisar, cabrito. Oiga, fijamos como el Chando, que vas a encontrar el cabarín de Juente. A ver, a ver, espérate. Déjame decirte, cabrito, que también anduve por TLN, pues. Sí. Y estuve en el cabarín tuyo, Pocuachito. Y ahí se que van a pillar cuestiones. Seguramente el guardia es hijo suyo también y por eso lo voy a encontrar, pues. ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Yo creo que era hermano de esto porque era medio fleto. ¿A dónde? Uy, me tiene loco esto con la cartera. Mira lo que me encontréis. Mira, estos son... ¡Valerox! 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 No, son marca, marca Ortega. Oh, ya. ¡Nah! Ya sabemos quién los usaba y dónde los usaba. Oiga, córtela porque ¿sabe qué? Yo le voy a decir una cosa y se lo voy a dejar claro desde ya. A ver. Yo estoy libre de polvo y pájaro. Lo de polvo se lo creo. Mira que después de que esa pobre y sufrida mujer te dejó, tu mejor amiga ha sido la Manuela Palma. Este hasta calentaba unos vistos de baño María para que se mantuvieran calentitos por algo rato. Porque decía que era lo mismo que... Oiga, ¿sabe qué me está dejando con el forro? ¡No! ¡No! Me he ponido ni del forro, guachito. A ver, a ver, aquí otra cosa. Mira, estos... No, esto no es un... ¿Le digo al tiro de qué no son? Tiene la horma de la mano aquí en la memoria. ¡No la tengo lista! A ver, dice... Estos son... ¿Eh? Estos son de la Cati Contreras. ¡Antes de ponerse mechuga! ¡Ven! ¡Mira, mira! ¡Perdón, cabrón! No, si estoy guayando tal vez yo. ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Oiga, Charly. ¿Y cómo supo que los sostenes de la Cati Contreras antes de que se pusiera mechuga? Porque estos son los que usa ahora, po. Por eso el chico... Oiga. El chico Cabo no pasaba hambre. Y vos tampoco. Y vos tampoco pasabas allá, mi cabrito. Yo estaba... Y aquí encontré la vida una carta de amor. Una carta de amor que dice... Oiga, cuidado con lo que haces. Eduardo, hoy día en la noche no lo voy a poder hacer contigo. Carola... ¡No! ¡Mónica! Por favor... Ah, perdón. Se refiere... Yo sé a quién se refiere a usted. ¿Sabe qué? ¿Qué? Yo no quiero ser menos que usted, la verdad. ¿Qué quiere ser? No tengo Warren, pero me acompaña Nacho Pop. Es la misma güeya. No soy Flyster, pero me acompañan los Tugueres. Es la misma güeya también. Así que también yo fui al camarón, al camarín suyo. ¿Cabón y mío? Sí, por favor. Para mí, es verdad. ¡Cabón! Señor director, música de tensión, por favor. ¡Ah, mía! ¡Ah, mía! Porque entré a su camarín eso. A ver... Entré al camarín de este hombre... Y miren lo que encontré. ¿Primero se lo voy a mostrar a usted? No, no, no. ¿Primero? Es de la Katy. Primero... Antes de... Primero se lo voy a mostrar a usted, va a un ex. A ver... Eso. ¿Qué? Eso siempre viene... Eso siempre viene marcado por todos los rayitas, siempre. Por lo menos... ¡Positivo! 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 Por lo menos... Yo siempre los conocí así, así que no me hagan huevón a mí, cabrita. Oiga, usted está equivocado. ¿Por qué? Porque le quiero informar a todo el país, atención público, de mentiras verdades. Usted, Charly Badolex, será padre nuevamente del hijo número mil que tiene, señor. ¡Gracias, Charly! ¡Felicidades! ¡Charly! 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 Oiga... Con mi viejo... Pero, ¿qué le pasa? ¿Por qué se pone triste? ¡El padre de la patria! ¿Qué le pasó? ¿Qué voy a hacer ahora? Si con la plata que gano aquí en la Reky me alcanzaba para todo. Porque es verdad que aquí me pagaban poco, pero muy poco en realidad. Es verdad, es verdad que... Es verdad que... Es verdad que usted es como Julito Vivero. Para, 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 para. ¿Qué? Yo he reconocido a todos mis cabros, huevoncito. A todos. No, si no se lo digo por eso. Se lo digo porque mientras más hablan de él, más hijos le encuentran. No te voy a aguantarte más, huevoncito, ¿eh? Ya, a ver, no te enojes. Le voy a contarle a la gente que a vos te dicen el informático. ¿Por qué me van a decir el informático? Porque toda la noche computa... ¡Oh, oh, oh! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Mira, aquí encontré... Por el computador, porque me quedo trabajando, preparando la entrevista. Mira, aquí también encontré esta hueá. ¿Qué? ¿Qué es esta hueá? ¿Qué es eso? ¿En qué caballero? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Ah, no, no, no. Esta hueá es una conspiración, huevon. No, 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 no. ¡Oh, oh, oh! ¿Me metí en otro camarín, huevon? Ya, ya, no. ¡Charlie! Yo cuando lo veía cuando cabro chico... Ah, ya, ya. Si vos ya no te cocié en dos aguas, pues, huevon, huevon, no venga aquí. Cuando yo lo veía en los 90 y usted ya tenía como 50 años en esa época. ¡Oh, mira, huevon, no! ¡Ofensivo! ¡Ah! Lo que más me gustaban a mí eran los... los pensamientos. Ah, mira. Tiene un pensamiento, ¿no? Eso de la época cuando la tarde está llorando y es por ti. ¡No te terminaste llorando! La tarde y su llanto... ¡Oy, qué decepción! ¡Qué linda! El tristeza al camino... Se puede tomar las manos... ¡Bua! Porque llora si tiene belleza de solido... La vamos a sacar antes de los 20 segundos y no vamos a tener que pagarle el derecho de autor. ¡No es por ti! ¡Gaviota! 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 Sin censura! Sin censura! Sin censura! ¡Sin censura! Charlie... Díceme... Repálenos un pensamiento. Eh... De inmediatamente toma buen feo. Música de pensamiento... Cuidado con lo sostén de la Cati. ...tenitales... ¿Tienen marca en Nike y los sostén en la catia? ¿A dónde? ¿Cuál es de mis 25 cámaras? Dice más o menos así. Y con humito atrás, ¿eh? ¿Qué? Con humito atrás. Parecís con los pintos, man. Quizás, ¿de dónde le está saliendo humito? Es que vino a trabajar el día menos pensado. En el teatro de los acontecimientos, esa noche la casuística trajo a un nuevo animador. Corta vida tuvo porque el primer programa de sin censura se fue cagando por agarrar para el huevo a echarle la duración. No, no, no. Pensamiento dice. Las únicas mujeres que trabajan con el hoyo son las de Chiloé. ¡Ahhh! ¡Sin censura, sin censura! ¿A qué hace el curanto? ¿A qué hace el curanto? ¿A qué hace el curanto, claro? Y vagina. Una radio chora. Una radio sin pelos en la lengua. ¡No, ya! Otro pensamiento, ya más suavecito, más suavecito, dice. Los únicos hombres que trabajan con el pico ¡Pero hay que determinar, güey! Son los mineros. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Oiga, Charly. ¡Sí, sí, sí, sí! Sigue positivo este. ¿Tiene chupado, no? Ya uno suavecito porque no se ponga negativo. Dice. Sí, porque los cabros están haciendo el currículo para arriba, lo están echando a todos, ya. No se preocupen, sea para el mega o para el 13 con el otro ¡No, ya! ¡Vale! ¡Los vamos todos! Allá pagan más ¡Un huevo más que se va y lo mato! Cuando un multimillonario pasa a mejor vida Sus herederos también ¿Ves que tú? ¿Son el cinturón? ¿Ves que tú, marejito? ¡Claro! ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¡SIN CENSURA! ¡Eso es lo que quieren! ¡El garabato, todo un excentido, la cintura para abajo! ¡Ordinario mierda! ¡SIN CENSURA! ¡SIN CENSURA! ¡SIN CENSURA! ¡Charlie! ¿Es verdad que usted le dice el camión cargado de sandía o no? ¿Y por qué el camión de sandía? Porque hay que descargarlo a mano. ¿Y cómo? ¿Eso no me dijo tu hermana anoche eso? ¿Cuál? ¿La que se cambió de sexo? Sí, por la que sale a trabajar con Juan Riquet Foster todas las noches. ¿Y cómo tu hermana es la que le dice la parte de anteojos? ¿Y por qué le dice la parte de anteojos? Hay que abrir las patas para meterle la cabeza. ¡SIN CENSURA! ¡SIN CENSURA! ¡SIN CENSURA! ¡SIN CENSURA! ¿Quiere ir escándalo, cabrito? ¡SÍ! ¡SIN CENSURA! 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 ¡SIN CENS por si querís pedirle consejo si querías. Ah, ya, estaría bueno. Sí, estaría bueno. ¿Voy a ver mi celulítico al estilo? Sí, aquí está. ¿Lo pagó o no? Chancho Porkin, Chancho con chaleco, Chancho Sey, Chancho en Fiera, Chanchulín, Chanchita Piggy, aquí. ¡Don Chanchisco! ¿Qué está? ¡Atención, mamables oyentes! Este es el mismo consejo que Jean Club le daba a las cauras de Calle 7. ¡Ábrete! ¡Sin sencilla! ¡Sin sencilla! ¡Sin sencilla! Y parece que ya lo usan porque miren lo que encontré en el camarín. Pásame el frasquito. Después que vino Arenito lo encontré. Vean, vean por favor este videito y ahí le voy a pasarle lo que encontré en el camarín. Espérense. Oye, ¿va a seguir con la carterita? Fíjate un poquito. Aquí está, mira. ¿Qué es? Mira el frasquito. ¿Qué tiene ese frasquito normal, no? Mira. ¿Qué dice ahí don Charlie Badulex? La... con la... ¡Má! ¡Sácamelo más pa' entro! Y miren este video, por favor, cabrito. Mírenlo. Ah, pero qué amos, ¿eh? Come, 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 chameleon. You come and go. You come and go. Loving would be easy if your colors were like my dreams. Red, gold and dream. Red, gold and dream. ¡Bravo! ¡Miss me! I know you'll miss me. Y después... Y después, ¿sabes lo que se tomó el arenito? Después que estuvo con él, esto. ¡Laxante! ¿Viste que éramos de las mismas apres? Agrégame a Facebook. Búscame como Charlie Badulex, huelga. ¡Chaito, chaito! ¡Eh! ¡Oiga! ¡Charlie! ¡Un aplauso para ustedes, Charlie Badulex! ¡Charlie! 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 ¡Aplausos para Charlie Badulex! ¡Páguenle que se vayan! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Charlie! ¿Te querís llevar esto o no querís saber más? Oye, yo tengo... Tengo desde que principiaron esto, ¿eh? Los primeros eran... Así con dedito más. Unos de mimbre, huachitos. Oye, vamos con una ronda de chistes porque nos van el viernes sin censura. Es el turno del gran Profesor Rosa. ¡Profesor Rosa! Se cuentan dos amigos y uno venía de Estados Unidos. Se le dice, puta, compadre, ¿cuánto tiempo que yo te vi? A todos te quieren uno más o menos larguito, ¿no? ¡Sí! ¡Chiste largo! ¡Chiste largo! ¡Chiste largo! ¡Póngale todo a la canchaña! Para otro chiste largo haré uno cortito. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero maldito! Hay manos homoseguales aquí. Bueno, y le dice, ¿y cómo te fuiste? No, bien. Estuve ahí dos años estudiando, pero ya llegué y ya, perfecto. ¿Y qué estudiaste? No, estudié Lógica, hueón. ¿Lógica? ¿Y qué es esa, hueón? El primer hueón que me encuentro en Chile y no sabe lo que es eso, hueón. Te dais cuenta que estamos atrasados en Chile, hueón. Por eso no fui a estudiar afuera, hueón. Lógica. Lo que sale es lógico, ¿me cacháis? No, la verdad es que no entiendo nada, compadre. Mira, te voy a poner un ejemplo, hueón. A ver, para que me entendáis, pues, hueón. ¿Vos, por ejemplo, tenías un acuario en la casa? Sí. Por lógica te digo inmediatamente que a ti te gustan los animales, hueón. Te gusta la naturaleza, hueón. Te gusta el mar. Lógico. Claro. Sí, le decías, hueón, tener toda la razón. Ya. A vos te gustan los paisajes, hueón. Mirar como el oleaje viene hacia la playa, hueón. Descansar en la arena, hueón. Te gusta el olor a la naturaleza, hueón. ¿Cachayo, no? Puta, si es cierto, hueón. Ya, pues. Y si a vos te gustan los animales y te gusta la naturaleza, quiere decir que también tenís cariño y amor por los seres humanos, hueón. Sí, me dice, tenés razón, hueón. Lógico. Ya, pues, si vos, hueón, querías a los seres humanos, hueón. Quiere decir que entre ellos querías tanto a los hombres, a tus parientes, a tus amigos, hueón. Y especialmente a las mujeres, hueón. Lógico, hueón. Lógico, hueón. Lógico, hueón. Lógico, hueón. Lógico, hueón. Oye, que hay bien, hueón. Puta, que es bueno los estudios. Puta, lógica, hueón, ¿entendés? Lógico, es lógico, hueón. Se le dice, hueón, y si vos le tenís cariño, amor, y ternura, comprensión, hueón, a las minas, hueón. Quiere decir que vos también, hueón, soy un poquitito caliente, hueón, hueón. Lógico. Lógico. Y vos no te vayas tranquilo, hueón, por los cálculos que saco yo y la lógica, no te vayas a quedar tranquilo con cualquier cosita, hueón. Lógico, lógico, hueón. Lógico, lógico. Vos querís maya, querís maya. Y vos te vayas a tirar a la cama con una mina, hueón. Y vos no te va a gustar hacer el paragüero nomás, hueón, te gusta el chopo, hueón, la corneta coja, hueón, te gusta el piano, hueón. A vos te va a gustar, hueón, el helicóptero invertido, hueón, las garras de patitas, hueón, el gato cagando, hueón. Te gustan todas las huevos, el turronero, hueón. Te gustan todas esas huevos, hueón. Lógico, hueón. Lógico, lógico. Lógico, hueón, que acá no se hace, hueón, que solamente hacen un estudio profundo en la Universidad de Harvard. Lógico, hueón. Lógico, lógico. Eso es lo que yo estuve, hueón. Y si yo te sigo, hueón, dando antecedentes, hueón, yo soy un hueón caliente, hueón, hueón. Quiere decir que también te gusta, por ejemplo, tu peliculita porno, hueón. Andáis comprando, hueón, consoladores y huevadas, hueón. Los andáis dejando escondidos para que no te caches, hueón, no soy hueón. Te tengo bien cachado, hueón. ¿Por qué? Por lógica. Lógica, hueón. Lógico, lógica. Ya te cacháis. Y eso va a significar que en algún momento, hueón, capaz que te echen cagando en la casa, hueón. Porque ya te van a empezar a cachar que la estáis cagando con otra hueón. Porque te tengo cachado, hueón. Porque si sabéis que queráis a las personas, pero también vais a querer a la otra. Entonces, hueón, escarca mucho boca abrieta, hueón, o no. ¿Lo saco por qué? Lógico, lógica. Con lógica, hueón. Esta hueá puede estar una hora y media contando esta hueá. Lógica. 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 Lógica, hueón. Entonces a vos te gusta la buenavía, ¿me entendí? En todo caso, vos sois un buen bonachón. Vos sois capaz de hacer un asado de invitar a los amigos, hueón, invitar a más hueónas. Y que se armen parejas mierda y los vaya a tirar al patio a que todos salgan cubriando, hueón. Y vos vais a estar feliz de atender a tus amigos, hueón. Te va a importar una raja, hueón. ¿Y por qué creís vos que digo yo eso, hueón? Lógico, lógica, hueón. Puta, y le seguía diciendo, hueón, y el otro, hueón, le dice, la cagaste, hueón, que le pegáis a la hueá. Puta, el estudio profundo que trajiste, hueón, la cagó esta hueá. Bueno, y para ir recortando un poco la cuestión, el hueón le dice, te da en cuenta, yo te podría dar toda la vida, incluso no de tu persona, hueón, de tus amigos, de tu familia, hueón. De todos los hueones, yo te puedo hacer todo, y por lógica, hueón. ¿Lógica? Por lógica, esos son los estudios profundos míos, hueón. El hueón lo mira, hueón, y dice, increíble, hueón, increíble, nunca habría pensado. Y pensar que todo partió porque si tenía un acuario, hueón. Sí, hueón, por lógica, hueón. Lógico, hueón, sí, por lógico. Justo, hueón. Puta, compadre, sabés que no te puedo seguir dando más, hueón, antecedentes, pero tengo que hacer, hueón. Puta, pues vengo recién llegando, hueón, con estos estudios, y acá los voy a profundizar y... Y voy a hacer clases en las universidades, hueón, así que te dejo, hueón. ¿Sabes un padre? Que yo lo dejó cagado, hueón. Me cagó. Este hueón me dejó la vida hecha, me la dijo para arriba, para abajo, por lógica, hueón. Puta, y se fue caminando, hueón, por una plaza. Lo dejó cagado, cagado. Y sí, hueón, me supo hasta el perro, hueón, todo, que yo quería los animales, todo. Puta, y sube, hueón, hueón, un amigo. Y se encuentran, y dice, puta, ¿qué te pasa, hueón? No, hueón, pues perdona, hueón, puta, compadre, ¿cómo estás? No, hueón, subiste que llegó el pepe, hueón, de Estados Unidos, hueón, la cagó, hueón. Sí, que hizo unos estudios de lógica, hueón, la cagó y quiso, hueón, le hicimos esto, hueón. Puta, ¿cómo te explico, hueón? Le dijo, a él, le dijo, ¿vos tenías acuario en tu casa? No, le dijo, ah, vos en tu conchetumada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sin censura, sin censura, sin censura, sin censura! ¡No, hueón, sin censura! ¡No, hueón, sin censura! ¡No, hueón, sin censura! ¡Valí, callá! ¡Valí, callá! ¡Valí, callá! ¡Ya, ja! ¡No, hueón, bye-chá! ¡Se viene Fernando Larcozo, se viene Beto Espinoza, sin embargo, nos vamos a una breve pausa comercial y seguimos, ¿en los viernes? ¡Sin censura! Y ya volvemos con Más Vienes sin Censura, Carla Reed, en vivo y en directo, gracias Chile. Ya volvemos, los más mentiras, verdaderas, vienes del humor. Felipe, ¿qué te parece si juntamos la familia, ahora el fin de semana, y para comer una buena casa en la espada y una caipirinha? ¿Qué te parece? Espectacular, pero para eso tengo que estar en Salvador de Bahía, tengo que estar en Río de Janeiro, tengo que ir a Brasil. Salve, está equivocado. Para esto tenemos el restaurante Fogo y Leña, el mejor restaurante de comida brasileña de Santiago. Un buen ambiente, agradable, música en vivo, además tenemos promoción para sábado y domingo. Lógico, lógico. Digo la promoción para nosotros. Oye, la promoción es importante, le caen Fogo y Leña, porque pagan 4 y comen 5, Joao, ¿verdad? Pago, lógico. Lógico. Obvio. Oye, pagan 4 y comen 5, donde podrán disfrutar de la mejor carne a la espada, tenedor libre y comida brasileña. Búscalos en www.fogohelena.cl O, 2, 8, 4, 6, 6, 4, 2, 8. Así es, ahí está el teléfono. Lógico. Gracias, Joao. ¡Obrigado! Oye, después podríamos ir un día a Fogo y Leña. Lógico. Oye, nos pedimos unas canas a la espada. Yo, lógico, siempre que haya cachaza. Lógico. Lógico. Se viene el chiste de Fernando Alarcón. Gracias, Fernando Alarcón. Lógico. Yo voy a decir una cosa bien lógica. Son las 11 y media de la noche y todavía no se ha ido el día y no le hemos rendido un homenaje a la mujer. Oiga, ¿verdad? A la mujer. Claro. Oiga, tenemos una sorpresa para la mujer después, Fernando. Lo tengo guardado. ¿Eh? Más ratito se viene una sorpresita que tenemos para la mujer. Bueno, el chiste no tiene nada que ver con la mujer. Quiero preguntarle a la distinguida concurrencia en qué se parece la memoria al culo. La memoria al culo. Sí. Que la memoria es para recordar. Sí. Y el culo. Y si te rompen el culo no te voy a olvidar nunca. Lógico. 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 Mi censura. Mi censura. Beto. No, pero que ahora cuento un chiste, bobo. Llega un tipo. Llega un tipo. Ese es un preámbulo. ¿Ese es un preámbulo? Lógico. Lógico. Venía un tipo que acaba frío, ¿ah? Que acaba frío. Ese es una tienda y le dice, señor, ¿sabes? ¿Estás limpiendo? ¿Me puede vender un chaleco de lana? ¿De lana virgen, señor? Mire, yo quiero un chaleco de lana. ¿Me importa un comino? Que la abeja sea puta o no sé lo que sea. Ya, Beto, ahora. Tú, tú, no Beto. Bueno, primero que todo, quiero avisar que mañana vamos a estar en el Teatro de Quilpue, en el Teatro de El Arde. Lógico. 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 Sí, bueno, el show de Bebé Cipeta para que nos vayan a ver ahí en el Teatro de El Arde. Que después la meten. Lógico. 21 a 30 horas vamos a estar ahí. Si para lo que pagan, lógico que metan un... Sí, ¿eh? Sí, chupeto. Lógico. Oye, bueno, chiquillos, un matrimonio que tenía sus ciertos problemas maritales, deciden pasar una tarde agradable en el zoológico. Entonces, eso lógico. So lógico. So lógico. So lógico. So lógico. Buena la realidad. So lógico. Entonces, ya que estamos en esa misma lógica, entonces de repente el matrimonio se llevaba más o menos más y a duras penas, se agarran la mano, nosotros tratando de componer la cuestión, ahí a duras penas. Y de poquito, como que se fueron entusiasmando de a poco. Y de repente pasan por una jaula. Ustedes tienen que ir adivinando qué animal que iban viendo. Ah, ya, ya. Es un juego. Entonces yo vengo y entonces, y ven la primera jaula, mira, qué animal es ese. Una jirafa. Lógico. Bien, chuchado, vale, bien. Entonces, y él, ¿qué? Y había una más vieja. Y había una que estaba en arriba. Entonces, ¿qué animal estaban viendo? La ropa. Un chico. Un cordero, lo güero. Muy bien. Lógico, pues es lógico. Realmente viene avanzando, porque qué bonito. Realmente viene, para la frente, mira, qué animal es ese. No, del lado, el de allá, pues güero. Burro, acá es burro. Ah, lógico. Lógico, pues güero. Y se ponen a ver el este y empieza, y se escuchan. Cocodrilo, poco. Muy bien, muy bien. Un cocodrilo. Ah, no, pero no. Pero, un toro, güero. Un toro. Un toro. Un toro sin coco. Ay, güero. De repente bien, no, es que este era un toro, un toro bien güey. Entonces, de repente viene y van avanzando. Un gato. Muy bien. Un ornito rinco, un ornito rinco. Muy bien. Así hacen los ornitos rinco, pues es lógico. Cuando de repente va a la mejor la pareja, entonces más. Y de repente llegan a una jaula, güey. Y ahí... Y ven a un gorila, güey. Estaba así, ¿eh? Qué grande ese... Qué grande el gorila, güey. La cagó. Y empezaba el gorila... Y le dice... Jean-Philippe, le dice... Jean-Philippe, ¿tú sabías que los gorilas son muy parecidos a los seres humanos en su comportamiento, sobre todo? Son muy similares. Ah, sí, no tenía ni idea, la güey. Sí, pues. Son muy parecidos. El instinto animal brota. Mira lo que voy a hacer. Y el gorila, mira ahí nomás. Y la mina, mira. Veo que no venía nadie. Se saca una pechuga. Y el gorila... Y el gorila... Entonces el avión... ¿Viste? Instinto animal. Son unas bestias. Reaccionan ante el mínimo... La mínima provocación, igual que los hombres, pues, güey. Mira, güey, me sorprendiste, güey. Bien. Pero ¿por qué me mostré las dos tetitas? A ver qué pasa. Chapo, güey. No venía nadie. Y la vieja viene. Y yo con eso... ¿Viste, güeyón? ¿Viste? Reaccionan así porque son unos animales, güey. Una bestia salvaje. Oye, güey, ¿a la cagaste, güey? Oye, pero... Móstrele un poquito más, no se hay cagado, güey. Ya que está bien esa, güey. Dale un poquito más de gorila, güey. Bueno, ya se empezó a entusiasmar la buena, güey. Se viene... Y la hace, ¿ah? Y con el coraleche y se lo... Y se lo muerde así, ¿ah? Y el gorila... Y la abuela... Y la abuela... Y la abuela... Y la abuela... Y el gorila... Y no, rompe la jaula el gorila, continuó ahí, la agarra... Y se volvió loco, güey, el gorila. Y la abuela... Y la abuela... Y el gorila la agarró... Y eso, mierda, todo lo que le quedaba de ropa, güey. La empelotó... Y la abuela... El marido, güey. Y la abuela... Y el marido así, güey. Agarró un espejo el gorila, güey. Así ya se estaba preparando, güey. ¡Ah! ¡Jan Felim! ¡Dime qué hago, qué hago! Bueno, dile que te duele la cabeza, pochuchito Mario. ¡Lógico! ¡Eso! ¡Eso! ¿No se la va a llevar, pelá? ¡Charlie Baulaque! Yo voy a contar después de esa abuela... No se la lleva, pelá. ¡Lógico! ¡Lógico! Este güey que está corriendo, ¿ah? ¡Lógico! ¡Lógico! Me estoy escapando, pero... Ya voy yo. ¿Qué voy a contar, muy? Yo... Bueno, voy a contar que habían... Dos caballeros que se encontraron en el cielo. ¿Dos caballeros? Dos caballeros que estaban en... Se encontraron en el cielo. ¡Lógico! ¡Lógico! Cuando se muere, ¿para dónde sea uno? ¡Para el cielo! ¡Lógico! Menos uno que yo conozco. Entonces, uno le pregunta al otro... Compadre, ¿de qué se murió usted? Yo me morí de frío. ¡Ah! ¡Qué doloroso! Sí, me congelé. ¡Ah! ¡Conchero! ¿Y usted de qué se murió con Fares? No, yo me morí de la risa. ¿Cómo? Sí, yo me morí de la risa. Pero, ¿cómo eso? Y lo que pasa es que a mí me iban contado... ...que mi mujer me estaba engañando con otro caballero. ¡Lógico! ¡Lógico! Entonces, yo un día... ¡Lógico! ¡Lógico! Entonces, yo un día le dije a mi mujer... ...que me iba a ir de gira... ...para... ...para el teatro... ¿Cuánto era? Velarde. Velarde, el teatro Velarde. ¿Ya quién fue? ¿Por dos días? Mañana, ¿quién fue? Entonces, le dije a mi mujer... ...y ahí yo... ...cuidado para el norte, ¿ah? ...que anda un estafador... ...es José Soto Vidal... ...de BLN Marketing... ...guarda con los artistas, anda clavándolo, ¿ah? Del 7 de diciembre... ...yo estoy esperando que vaya un evento de Codelco. Peinando para adelante. Peinando para adelante... ...me peinó el huevo. Entonces, como es lógico... ...un estafador es José Soto Vidal... ...lógico. Sin vergüenza, mierda. De allá al norte, así que ojo. Entonces... ¿Y qué parte, Iván? ¡Aló! ¡Lógico! ¡Aló, José! Se murió de frío... ...el otro bolso de la risa... ...le dije a mi señora... ...me voy a irme de gira por dos días... ...y volví en la noche... ...el mismo día... ...para pillar el hueón... ...que estaba poniéndome el gorro con ella. Y busqué por todos lados... ...en la casa, hueón... ...por todas partes... ...y no apareció ni un hueón... ...y me cagué tanto de la risa... ...que me morí. Y el otro bolso de la risa... ...hueón... ...guida y buscaba en el refrigerador... ...nos salvábamos los dos, conchito mal. ¡No! ¡No! ¿Me atrevo con mi chiste? ¡Muy bien! ¡Jan Felip! ¡Jan Felip! ¡Jan Felip! ¡Jan Felip! ¡Está abierto! Llegó el momento. Oye, la situación en la selva estaba complicada. Había bajado el Producto Interno Bruto. ¿En cuál selva? Ah, en la selva. En la selva. Ah, pensé que en la selva. La canasta familiar no daba... ...había problemas con el servicio de impuestos internos. ¡Hala, que acá en la selva! Pero no funcionaba nada. Entonces Tarzán... ...había... ...para ver... ...se había tenido que hacer cargo... ...de todos los problemas de la selva. Entonces Tarzán se preocupaba de todas las cuestiones... ...y estaba cansado el hueón. Entonces de repente llega y dice... ¡Jane! Querer irme a vacaciones. Estoy cansado aquí. Muchos problemas en la selva. Producto Interno Bruto bajar. Servicios de impuestos internos con problemas. Querer irme a vacaciones. Estás cansado. Acompañarme. Y Jane, puta chocha, feliz, porque... ...por fin me va a sacar esto. Me tiene que cerrar la selva todo el rato. No me saca para ningún lado. Lógico. 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 Pero había un problema, güey. ¿Cuál? Que estaba también... Había una explosión demográfica. Estaban creciendo demasiado. Nacidas en guaguas por todos lados, como Claudio Reyes. Ya se lo hicieron, güey. Lógico. Entonces, antes de irse de vacaciones... ...Tarsán llama a la Monachita. Que era como su Hinspetter. Se hacía cargo de todas las cuestiones cuando Tarzán no estaba. Lógico. Lógico. Entonces llama a la Monachita. Agarra el teléfono. Monachita, venid, por favor. Tener problemas, vacaciones. Necesitar coordinar con usted. Monachita, puta, ¿qué le dijeron? Cinco minutos estaba ahí. Llega a la casa del árbol de Tarzán. Llega la Monachita. Se sienta, se instala con la agenda. Está dispuesto a anotar todo. Tarzán llega, se para y dice... Querer irme de vacaciones. Estar cansado. Situación dramática en la selva. Producto interno bruto. Bajar servicios. Impuesto interno. Canasta familiar. Estoy mal. Querer irme de vacaciones. Jane está lista. Jane ya estaba haciendo las maletas. Poniendo el... La única guaya que jugó para Tarzán. Que ya está parrado en la guña. La única guaya. Pues con la ley. Entonces empieza a hacer la maleta. Está la cuestión del bikini de Jane. Ahí entusiasmado. Llega y dice... Yo me querer ir de vacaciones. Pero no querer que nadie... Haga el amor en la selva mientras yo no estaré. No quiero más guagua en la selva. Cagaste, Claudia. Cagué. Lógico. Lógico. Ahí se fue el rey de la selva. No querer más guagua en la selva. Llega y dice... ¿Y cómo voy a controlar eso, doctor Santo? O sea, que aquí los animales funcionan con instinto. Como decía recién. Claro. Lógico. 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 Cortar pene de todos los animales. Oh. No esa guagua no es lógica, puguado. Ahí hay la cabeza. Eso doloroso. Doloroso. Meterlos en una bolsa. Subir a la copa más alta del árbol de la selva. Anudar la bolsa y dejar todos los penes ahí hasta que yo volver, dice Tarzán. Oh. O sea, buena chita esa. ¿Y cómo le va a explicar? Todo lo pone la selva que anda caliente. ¿Cómo le explico? Lógico. Se va, Tarzán. Se va por dos semanas. Puta, los primeros tres días no había ningún problema, pero antes la monachita así. ¡Za! 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 Igual le quedan como una semana más de vacaciones. ¿Qué vamos a hacer? Estamos todos que cortamos las winches. Yo sí. Porque la monachita no. No, ni cagando. A mí Tarzán me lo dijo y yo le hago caso, así que no subo. Ni cagando buscarse porque yo voy a velar por los intereses de Tarzán. En Tarzán, lógico. Lógico. Sí, lógico. Sí, sí. Justicia. Llega el león, el rey de la selva. Y el león así. A ver, chita, ¿cómo te lo explico? Ya estamos cansados de que se hay tan chupa media con estos cuantos de Tarzán. Se da vacaciones. La selva está para la caga abajo. El producto interno bruto. Cuanta la caga, güey. La canasta familiar, servicio puesto interno. Se da vacaciones, güey. Y más encima nos cortan todos los chupones. Y no podemos hacer nada, güey. Y empieza. La gente está. ¡Justicia! 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 ¡Queremos nuestros penes! ¡Queremos nuestros penes! ¡Queremos nuestros penes! ¿Qué penes más grande, eh? Entonces, de repente, empieza tanta presión contra Chita que Chita dice, ya va a parar la hueva. Voy a subir al árbol. Voy a ir en busca de esa bolsa. Y voy a liberar todos los penes. ¡Eh! ¡Sal de todo! Emocionado porque a otro cuantos ayer le quedaba como cinco días. Entonces, faltaba mucho. La buena Chita se pone las zapatillas. ¡Saa! Y empieza a subir. ¡Fa! 50 metros, 100 metros, 120 metros. ¡Fa! Y de repente, va. Agarra la bolsa. Desanuda la bolsa. ¡Fa! Y tira toda la hueva. Volando todos los penes. Y todos los mueres agarrando. Y de repente, llega el burro. Y dice, oye, güey. A mí alguien me cagó. Y aparece la buena Chita. ¡El que agarra, agarra! ¡Gracias! ¡Gracias! Por fin. Por fin. Un guión. Un guión fino. Por fin. Un animador fino que cuenta chistes. Este sí. No como nuestro guión. ¡Hi-ji-ji! ¡Hi-ji! ¡Hi-ji! ¡No tenía fila, güey! ¡Hi-ji! ¡Hi-ji! Oye, ¿seguimos o no? Seguimos Oye, propósito de animales, puedo seguir ¿Serio? No, papá, a propósito de animales Estaba quedando la media cagada, güey En el clima Trenos, rayos, relámpagos, güey Y ya empezaron a caer las gotitas El diluvio, güey No es, güey, más preocupado Que la cresta recién estaba terminando La última parte de los balcones del arco Ya empezó a tirar la rampa Y ya, apúrense, güey Que a la cagada empiezan a echar la rampa Ya, vayase, va dentro Las jirafas, güey, hipopótamos, pareja Ya pareja, pareja Macho, hembra, ya perfecto No es, güey, porque le voy a pasar Claro, güey Claro, güey Ya hay los hipopótamos, güey Hembrita, macho, macho Vamos pasando Apúrense, güey, puta la güey Ya, güey, los güey contentos Ubicándose adentro Puta mariposa, incluso matapiojo Todas las, güey, las maestras, güey De los grandes a los chicos Ya, puta, güey, dos días Cabareados, llovía, güey Ya el arco ya se estaba Ya se estaba metiendo ya Puta injustamente Trueno, rayos, relapas La cagada, güey Pero la preocupación era enorme Y los animales adentro ya estaban, güey, ubicados Ya Ya, 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 ya Se voy a cerrar la puerta La tortuga al final Los güeyones apúrense, poxconchito La tortuga a la mierda, güey Y dos caracolas a echar los últimos Güeyones, güey Puta, güey, tuvieron que esperar Todo el día para que llegaran los güeyones Incluso hay un güeyone que decían Oye, vamos a ayudarle a ese marcito, güey No, pues, güey, aquí las leyes Son las leyes Cada güey tiene que subir Si no se queda cagando abajo Y se terminó esa especie Así, güey, no, pues, sí Órdenes, poxconchito Y las órdenes, ¿de dónde venían? De arriba, güey, lógico Así que, güey, no había que esperar Puta, los güeyones han hecho comiendo sándwich Por mientras, güey, porque estaban todos preparados La alimentación era buena, güey, no había para omnívoros Güepisívoros, güey ¿Para qué me voy a poner huevos con los ívoros? Pero estaban llenos, 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 güey Las despensas estaban todavía Esto, todo para los güeyones Bien servidos, güey Puta, corrían para allá Corrían para acá Y el arca ya se empezó a mover Y, güey, ya dijo Ha llegado el momento Dicen, no es Que vamos a cerrar la puerta Había alguien más Miraba afuera Dos colibrí, güey, bueno Echaron al final, los güey Bueno, el colibrí es bueno para el sistema Entonces llegaron allá Cierra la puerta Dice, señores Le quiero dar la bienvenida Esto, te recibió un mandato Ustedes tienen la plena libertad De quedarse aquí Dueños del arca Bajo las condiciones Puestas por mí Ah, no, 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 no lo que ustedes tienen conveniente, pero déjenme descansar, yo tengo mi habitación, me voy a dormir un ratito, usted va a hacerlo bien, no me hueven, por favor, listo, y se mete la pieza, y se pone a dormir el hueón ya, y al rato el hueón, empieza a dar vuelta para allá, y se saca la atucha al lado de la hueá de la madre, y se tiraba para los ojos, y el arca la hacía así, hueón, chuta, mira por una ventanilla que tenía, el agua está hasta arriba allá, ya, y la parte del diluvio la hueá, y ya, uy, y se iba para allá, hueón, el arca, hueón, 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 puta, qué mierda pasa, y mirá, y el oleaje está normal, no había oleaje, hueón, qué mierda pasa, hueón, agarrándose de los muebles, hueón, y de las huevas de la baranda, abre la puerta y ve que todos los hueones están culiados, todos los animales están culiados, puta, los hueones de general, no tienen vergüenza ajena, estos hueón, paren, hueón, que mierda, paren, y vos, hueón, justo que estáis ahí barritando, elefante de mierda, mira, hueón, y justo al lado del hipopótamo, y más encima del múfalo, hueón, tiene de seguir y hasta, hueón, nos vamos a ir a la mierda, como se les ocurre, hueón, por lo menos unos hueones allá, los pesados, y esos pesados acá, puta, repartan bien el peso, los hueones, ya, paren, 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 puta, y todos los hueones pararon, hueón, no, así no se puede, hueón, dijo, no, hueón, yo voy a quedar mal en esta cagada, hueón, va a fracasar después de la vida, así, hueón, que quiero la cagada por cuerpo usted, yo no me quiero meter en cambio, hueón, lógico, lógico, los animales los miraban, hueón, en realidad con un poco de vergüenza, ya hay que mierda hacer, hueón, le dice, mire, ¿saben qué más, hueón? Te puedo dar una oportunidad, pero aquí está, hueón, se tiene que hacer con calma, con orden, hueón, si está bien la procreación, está bien, hueón, para que usted continúe en la especie, pero hagamos los colones, les voy a dar una ficha a cada pareja, la ficha va a aparecer el día y la hora, así que de ahí ustedes tienen que cumplir con eso, y empieza a repartir, hueón, la ficha, hueón, el día y la hora, el día y la hora, y todos quedaron con su fichita, hueón, ya, así que el día y la hora, hueón, pum, partieron, hueón, unos hipopótamos, hueón, en el final, hueón, partieron, ya nadie hacía nada más, se fue a descansar otra vez, y el mono, hueón, como al día siguiente, el mono andaba con la mona y le decía, el miércoles a las cuatro, le decía, y la mona le decía, ya, curtala, le decía, el miércoles a las cuatro, le va a volar la raja, y salí, al 8, al 8, le tocaba chocones, los horarios, los horarios, los horarios, y el mono pasaba por el lado de su pareja, y el mono, el miércoles a las cuatro, te van a llegar a rajar, pute, así todo el día, te va a llegar a doler, hueón, el mono, hueón, la cuello todo el día, ¿sabes, hueón?, ya, puta, hueón, parte ya no daba más la mona, hueón, y se vio, si seguía así, no me llegaba vergüenza, delante de todas mis amigas, hueón, y se andaba diciendo ese tipo de cosas, guarde, hueón, tu secreto, eso, ahora ya todos saben que el miércoles a las cuatro, ah, pero si el miércoles a las cuatro, ya llegaba a partir, hueón, jajaja, pute, lo pasaba a reír el mono, hueón, hueón, y va la mona, hueón, y me golpea a la puerta, no, hueón, y se puede pasar, sí, le decía, ¿qué te pasa?, no, le decía, que ya, puta, el mono me tiene choteada, ya, le decía, anda diciéndole a todo el mundo que el miércoles a las cuatro, ¿ah, te tocó el miércoles a las cuatro?, sí, bueno, le decía, pero le anda diciendo a todo el mundo que el miércoles a las cuatro me llegaba vergüenza a mí, y ahí todos me dicen, eh, el miércoles, el miércoles, y ahí me dicen, ah, me van a romper la raja, no, no, yo no quiero, yo, 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 ¿sabes qué?, yo le digo, ya está mal, está mal compartir esta cosa, a mí no me gustó este asunto de la fecha, a ver, déjame hablar con el mono, hueón, déjame hablar con el mono, ándate tranquilo, le dice, ya, dile al mono que yo necesito hablar con él, no le digáis pa' qué, yo voy a tratar de arreglar la cosa, ya, llega el mono y me dice, don Noé, ¿qué le vas conmigo?, mira, monito, a mí me dijeron que le andaba cagando, ¿y en quién?, ¿por qué andáis diciéndole a todos que el miércoles a las cuatro y que le hayan volado en la raja y todas esas cosas no se hacen, vos, tienes que ser hombrecito pa' tus cosas, ¿sabes?, ¿sabes, don Noé?, que resulta que como esta cuestión, ayer me pasaron como cinco días, entonces, ayer, antes ayer y todos los otros días habíamos estado jugando póker, y yo perdí la fincha, y, fille, ¿y cuál es el problema?, es que se la ganó el burro, que esto no para acá, vamos a seguir riendo la buena gana, ya se vieron los chistes, 음, dándoles Raven, cuando se vieron los chistes del Beto Espinoza, pero ahora tenemos unos artistas de peso en el escenario, chiquillos, Quiero que riamos de buena gana con... ¡Ay, estoy como el circo! ¡Con McDonald's Show! ¡Makdoll's Show! Adelante, queridos amigos. ¿Cómo está, papito? ¿Cómo está el público? ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? ¡Bien, papi! ¿Cómo estamos? ¡Sin cintura, sin cintura! Papito, vamos a empezar aquí. ¿Cómo estáis, guatoncito? Bien, compadre, contento. ¡Ay, que te veís bonito de rojo! Sí, pues. Un palo en el cuato para decir manzana confitada, weón. Papito, empecé a martirlo, compadre. ¿Cómo has estado? Contento. Voy a presentar a él. Oye, ¿veme la pinta, weón? Sí, weón. ¿He bajado el peso? Sí, te ha bajado la cuata. Sí, pues. ¿Te llega a los cocos? Papito, me estoy cuidando hasta las comidas. ¿Estáis cuidándote, guatón? Estoy comiendo puras lechugas. ¿Cuántas hectáreas? ¿Puras lechugas? ¿Puera lechugas? ¡Gracias! ¡No, si estoy bien, güatón! ¿Qué tal? Voy más encima a andar con suspensores, guatón. Parecía un chancho en sillao. Ya. Voy a presentar a él. A mí. Él. Yo. Él. Mucha gente lo conoce. Así es. Se saca fotos con él. Así es. Lo saludan donde vaya. ¿Dónde voy? Le piden autógrafo. Sí. Lamentablemente, esa persona no pudo venir hoy. Obligado. No, él es el terror. El terror. El terror. El terror. El terror del refri. Ya. Ya. Dejate molestar. Ya. ¿Qué venía a pegar? Pero déjate molestar. Dejate. Y no a pegarme, güatón. Un día me va a dar la guasa. Ahí es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Hasta el pituto. Ahí está la chucha barriga, güatón. Esa gran. 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 Él estuvo en la ley de la selva. Animales. Discovery Channel. Animal Planet. Y ahora hace poco salió en el History Channel el lobo marino gigante que estaban operando. En este grado. ¿Ya está bien en el mismo operado? Sí, bo. Me sacaron un tumor. Yo soy el tumor. Él ha salido mucho en programas de televisión. ¿Cómo cuáles? Él estuvo en 1-3-3. Policía Nación. Los 10 más buscados. Cárceles. Y ahora hace poco salió llorando el güeyón en informe especial. ¿Qué estáis hablando? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Capito, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Patoncho te vi, güeyón. ¿Así? Sí, pues, güeyón. Y vos estáis llorando así. Y decía, el cura me tocaba. ¿Sí o no? ¿Papi, no estáis quemados? Encima yo te estaba viendo este cuatón. Y yo movía la antena para allá. Y la movía para allá. Y la movía para acá. Y me di cuenta que vos sois así feo, güeyón. Sin cintura. Sin cintura. Sin cintura. Sin cintura. Ya lo digo. Sin cintura. Sin cintura. Ahora voy a presentar a él. A mí, a yo. ¿Qué te he hecho? Y... Él tiene la mirada penetrante de Chayá. Sí, mira, cachan. El físico-culturista de Arnold Schwarzenegger. Ya, para qué me voy a ir. Las patitas, los teletubbies. Ya. Y el molde de la Nati. El molde está... ¡Cabre Nati! Oye, me acordé de la Nati, compadre. Pensar que esta cabra murió, güeyón. ¿Cómo murió? ¿Atorá? Atorá. No, pero a mí te queda llamarla, Nati. ¿Por qué? Era pura boca. Era pura boca. Ya yo nos le ha contado que vos tenías harta familia que sale bien conocida, güey. ¿El qué? Tu hermana, güey. ¿Qué tiene...? Ah, jajaja. Papito, ¿no te sale? ¿Tienes el libreto? Sí, la hermana esta es terrible conocida. ¿Sí? Sale en YouTube pelando tomate. Y ahora me la pepino. ¿Cómo? Imagínate. ¡Preséntame! Voy a presentar a él. Él tiene la mirada de Chayán. Sí. Claro que la mitad porque tiene un ojo cagado, nada más. Mira, Loco, tú vas a decirte, en el canal vecino me estáis molestándome por mi ojo. Pero ¿para qué te ticáis por el ojo? Ya, yo que digo al tiro. Loco a mí me molestáis por la gordura, güey. Sí, pero por lo menos lo tuyo es evidente, güey. Bueno, lo tuyo es lo contrario. ¿Por qué? Es no evidente, güey. No, 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 no. ¿Sabes por qué te enojas si al final vos tenís tu mirada como el cielo? Ay, azules. No, con nubes miradas. Ya, no te enojís, chino. Yo me llamo Fabián. Ahora te cambiaron el nombre y te pusieron chino. Yo me llamo Fabián Guatón. Te pusieron chino. ¿Por qué chino? Chinojo. Chinojo. No, de verdad, mi compañero, yo lo quiero mucho a él, pero lo que le pasó en su carita no fue culpa de él. No. Fue de la mamá, güey. La mamá le dijo Fabián, échale un ojito a los porotos. Claro. ¿Y te vuelves a romper? Fabián, vamos a ver cómo está el ánimo, compadre. El equipo mueve multitud en todos lados. El equipo, compadre, el deporte mueve multitud en todos lados. Así es. Si tú niegas a tu equipo, es como negar a tu madre. Si es el que niega a tu madre, es un canario de mierda. Vamos a ver, pueden aplaudir solamente los de Universidad Católica, vamos. ¡Vamos! Mira, uno. Estáis más solos que Minocheva al día del amigo, güey. ¡Papito! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¿Para qué no conectáis, papito? Está bien, él aplaudió solito. ¡No! ¡Para mí me encanta los de Universidad Católica! ¿Por qué? Le ponen cualquier color, po. ¿Por qué? Si uno va para allá, para arriba, se mete adentro de una casa, sabe, con una tele, le ponen color, po. ¿Vos vayas a hacerle viguencia para allá, papito? Papito, ¿está bien él aplaudió por la Católica, güey? ¡No! ¡Nombra tu equipo, güey! Papito, ¿por qué no buscas dos más y vas a huear para allá? ¡Son muy pocos, po, güey! No, más encima la mamá está enojada con él. ¿Por qué? Le hizo cagar el mantel para hacerse la camisa. ¡Ah! Voy a romper el único tipo que vale en este país. ¡Vamos, cuatón! No te quito. Pierdo, pierdo, gana, lo quiero igual. ¡Así es! ¡Somos tricampeón! ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso para la Universidad de Chile! ¡Vamos, leones! ¡Vamos, leones! ¡Vamos, leones! ¡Hagamos cagar el mumbo! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Grande, lao, papito! ¡Yo soy chuncho! ¡Pues no soy chuncho! ¿Qué soy? ¡Sancho! ¡Sí, leones! ¡Compadre, yo sé que acá hay gente de Universidad de Chile, compadre, pero yo te voy a decirte una cosa. ¿Qué? Eso fue una moda, perrito. ¡Ah! De verdad, compadre, más encima del alquerito que tiene. ¡Tenimos el mejor alquero, papito! ¡El mejor alquero! ¡Claro, mejor para tomar el hueón! ¡Claro! ¡Sí, papito! ¡Johnny Herrera, güey! ¡Johnny Herrera, pues, guanche! ¡Va encima lo llamaron para la selección! ¿Y vos crees que va a jugar? ¿Y para qué? ¿Va a manejar el bus? ¿Va con la runa del auxiliar? ¡Ay, nombrate aquí, güey! ¡Compadre! ¡Este aplauso es para el que tiene toda la estrella y se llama... ¡Pinochet! ¡Vamos, asco! ¿Cómo tiene la estrella, güey? ¿Cómo se te ocurre nombrar a ese caballero, güey? ¿Sabés qué tiene? No te entiendo que después lo van a esperar los carabineros afuera, güey. ¿Está ahí? En el furgón, más encima me van a ir al preso a mí nomás. ¿Por qué? ¡Con nocaí ancho furgón, pues, güey! ¡Saludad, tranquilo, güey! ¡Este aplauso es para Colo-Colo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Este aplauso es para la venida! ¡Pero es para el campeón, mi hijo de Colo! ¡Pero sé Colo-Colino, corazón! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lelelelele! ¡Colo-Colo de Chile! ¡Suelte la Guerra Blanca! ¡Suelte la Guerra Blanca! ¡Suelte la Guerra Blanca! ¡Suelte la Guerra Blanca! ¡Fueala, fueate que hemos vivido, Sancho Conchetac! ¡Ah! ¡A la Universidad de Chile, güey! ¡Tengo altero! ¡Yo no puedo ser Colo-Colino! ¡¿Por qué, güey? ¡Tengo mis antecedentes limpios! Paré, paré Mira, está bien Los colocolinos Serimos delincuentes Pero por último Tenimos estadios De cocotear Gracias al viejo Tienen estadios ¿Y ustedes a qué juegan? A la pelota ¿En qué estadio? En cualquiera Si viven arrendándolo Y ni pagan Tan igual que don Ramón Papito, para que no sepáis Raúl, en todos lados Nosotros somos universitarios Papito, no caían En la universidad Papito, universitario ¿Qué historia sois vos? Compadre, Colo-Colo Tienen toda historia En todos los libros sale Colo-Colo Indio guerrillero Que derrotó A los españoles Dime, en algún libro sale Un búho tocó a Pedro Valdivia Papito, ¿saben cómo le dicen A ustedes los del Colo-Colo? ¿Cómo? A ustedes les pusieron Los celulares chinos ¿Por qué? No hay técnico que los repare No hay técnico Y a ustedes los jóvenes de la UCI ¿Cómo le dicen? ¿Cómo? A ustedes les dicen Los alcohólicos anónimos ¿Por qué? Con una copa se vuelven loco Y no los conoce nadie ¿Y sabe cómo le dicen? A ustedes los del Colo-Colo ¿Cómo? Los dinosaurios ¿Por qué? Fueron grandes Y a ustedes les dicen Los home centers ¿Por qué? Siempre están atrás del líder Y va a quedarse más, papito Yo soy de la U, compadre Yo soy sangre azul Y corazón azul ¿Y el hoyo blanco con neve? ¿Y eso que no ha hablado De la vieja de tu mamá? Papito ¿Vos no tenéis nada Que oír de mi mamá? Ah, la mamá ¿Vas a ti a mi mamá Te llevo a la casa El otro día, güey? Sí, pues, güey No pude dormir en toda la noche ¿Por qué? Sí, la fiesta que me invitaste, güey Buena la fiesta Toda la familia está muy perciéndose En re buena la fiesta, güey Más encima Todos tus hermanos Son todos quebrados Para ir al baño ¿Por qué? Parece que había cajero automático Encho al baño ¿Por qué? Y ando a cagar con carne, güey Papito ¿Estáis hablando pura de ser? Sin censura Sin censura Sin censura Para que usted pase Mi mamá, compadre Y se gana la vida honradamente Ella vende membrillo Afuera de los colegios A dos gambas Membrillo A 200 pesos Rijo Bacanes los membrillos Ahora que está empezando La temporada escolar Bacán Chico Este hueón cree que la gente Es hueón ¿Por qué? La vieja tiene Tres casas Dos autos Un hueón Las 24 horas Parado afuera de la casa ¿Ese hueón le limpia los membrillos? Claro, está bien Que vendan los membrillos A 200 pesos Pero no a 5 lucas La bolsa de sal Dijo mi mamá Que le mandé el fiado Sí, el otro día Me llaman hasta la fiesta No pude ni dormir ¿Cómo iba a dormir? Si dormía en el sillón Dormía en el sillón El timbre No me dejaba dormir Papito Ahí está el mal En mi casa No hay timbre ¿Cómo que no hay timbre? Papito En mi casa No hay timbre Cabro, mira Todos los timbres ¿Cómo suenan? Rin, din, don ¿Sí o no? Este timbre suena así Mira acá ¿Qué? ¿Dololi? ¡Ya! ¡Más no la chau! ¡Sí, censura! Cabro, la mamá De este hueón Es guapona Este hueón parece noréxico Al lado de la mamá ¿Está teniendo teléfono de tu hueón? De verdad Yo te voy a escribir Cómo es tu mamá Mira acá Eh ¡Guá! 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 ¿Sabes que te ponís color? Fui recién en una teta ¡Guá! ¡Guá! ¡Guapona tu mamá! ¡Tan guatona la vieja Que es la única mujer Que baila el caño En la torre entel Papito ¿Y yo le contaba a la gente Quién es la caliente Tu hermana? ¡Ah! ¿Sabes cómo le dicen a tu hermana? ¿Cómo? Le pusieron la bandera norteamericana ¿Por qué? La han clavado hasta en la luna ¿Y a tu hermana ¿Sabes cómo le pusieron? ¿Cómo? Le pusieron la manjarate ¿Por qué? Imposible sacársela de la cabeza ¡Sí, censura! ¡Sí, censura! ¡Sí, censura! ¡Ah, sí! Ya me estoy fijando ¿Sabes cómo le dicen a tu hermana? ¡No, no! Yo tengo jíguo a todo ¿Por qué? Porque te hincháis Papito, ¿sabes cómo le dicen a tu hermana? ¿Qué? A tu hermana le dicen la capa de ozono ¿Por qué? Cada día se la agranda a malo Y yo... ¡Ah! Sí, digo, muchas gracias ¡Los vemos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Espectacular! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Oye, nos vamos a hacer una pausa comercial Y regresamos con más humor en los viernes ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡No se vayan a hacer la red! ¡No se vayan! Oye, antes de irnos a la pausa comercial Estábamos recién con los McDonald's Show Y es el turno de otro talento ahora Bueno, son como dos gotas de sangre Se vienen ahora al viernes sin censura De Mentiras Verdaderas ¡Los Payahop! ¡Payahop de Mentiras Verdaderas! ¡Ja! ¡Haslo más querido! Hola chiquillos, ¿cómo estamos? ¡Si, inicios! ¡Propes! ¡Hola chiquillos! ¡Buen dia chiquillos! ¡Hola chiquillos, cómo están?! ¡Estamos CON ÁNIMO NO! ¡Sin¹ 4 ¡Eh, eh, 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 eh ¡Oye, espérate! Antes de empezar queremos mandar un saludo a Cristian Rubio Que mañana está de cumpleaños Vamos a estar en el Ibiza Club ¡Mañana ya tú lo sabes! ¡iger! Oye papito! Vamos a partir hoy día la rutina con este tema que va dedicado a un amigo mío. Este es un tema de un amigo mío que era sordo y mudo. Y también era huequito. ¿Cómo? ¿Cómo huequito? Huequito. No hueco, lo rellenan todos los días. Ese mismo. Este es el tema de un amigo que era mudo y también era huequito. Y este tema dice así. A ver, así, a ver. Ese es el tema. Muchas gracias. Eso era el tema. Esto, compa, con mi estratega. Ya que ando, no va parando. Va toda la gente pesante que me está escuchando, hermano. Aquí toco el Jembe. Un saludo para el panel. Este guacho me hace feliz. Este se llama Jan Filipe. Ya se mete. Este viene de calle 7. Buena, compa, que ya se mete. Agarraste, hermano, algún cachete. En calle 7. Sonido, compañero, cuando la 10 se mete ya que ando. Compa, la gente que ya viene escuchando. Dale, compañero, que sigue por rapeando. Mira, eso, compa, que yo vengo rapeando para la gente. Mira, que me viene escuchando o no, compadre. El Jan Filipe. Y mira, compadre, que está ahí. Buena, compadre. El gordito, pero tiene hace un piquito. Y el rostro macho. El estilo hip-co que ya viene improvisado. No, compadre. El estilo que viene improvisado. El estilo, compadre. Mira, mira. El estilo, compadre, que viene improvisado. ¿Y cómo está el estadio? ¡Eh! ¡Eh! Pelado y no ha parado. El estilo que ya viene improvisado. Como la gente mira con la palma. El estilo, compadre, que nos falta rápidamente ya por aquí. Hip-co hermano de Conchalí. O no, el amigo, el Jan Filipe. O no, compadre, que está ahí. O no, compadre. El Chupeta tiene así, la mía. ¡Oh, no! Personalidad para cantar. ¿Cuántas talas que te comparen? La pica morra. Un saludo a Don Chupeta. El tío que habla de la pura corneta. ¡Oh, no! ¡Esa es mentira! Este es Hip-co, mi forma de vida. La Cristina, Valentina, compadre esta recoleta y Don ahí se afirma las telas. Yo lo tengo cachado. Hola, papito. ¿Usted cómo ha estado? Y el tío Rosa, ¿cómo ha estado? Los tíos viven donde está nevado. ¡Eh! ¿Cómo no ha parado? ¿Qué compañero, compañero, bien improvisado? ¿Todo no para, compañero? Yo tocando los tambores. ¿De Cochalí, compadre, desde el zapato? Mira, ya, compadre, el estilo improvisado. Me corro para acá, me voy a dejar embarazado. ¡Oh, ayer! Este rey lleva a la gente. Este rey lleva a la gente. Ya, seguimos otra vez. Le ponemos el estilo, lo metramos con reggae, ¿o no, compadre? Mira, los chiquillos son tres. Le ponemos el estilo, lo metramos con reggae, como el tío. Mira, con los bigotes, la rima, la espalda, ahí anoche, ¿o no, compadre? Ahí anoche, no te lo digo yo, te lo dice la noche. Con el bigotito, me hace salir, salpullito. ¡Ah! Aquí al ladito. ¡Eh! ¡Eh! Bueno, amiguito, compadre, vengo cantando para toda la gente presente cuando me viene escuchando a Sin Palmas, compadre, para que se escuche la bola, buena tía, ahí, se rasca nomás. La tía, se rasca la nariz, que se está echando por ahí. ¡Eh! ¿Qué o qué está? Para que te compadre, le explicamos rap, de verdad, compadre, tía, no fume tanto. Mire, los pulmones se le están asomando. ¿Qué está? Cuando me viene escuchando, buena, compadre, vamos parando, nos va parando. Vengo, le aplico, calmado, atrás, que es un chistecito. ¿Un chiste? Un chistecito. Cuéntate un chiste. Cuéntate un chistecito. Este era un guacito con una guacita que estaban pescando. Permiso, vamos a sacarme un poquito de la ropa. De nueva teñida, con mi nueva colonia, Cannabis for Men. ¡Ah! Pues pare, este era una guacita que estaba pescando, estaba pescando, y pescaba a la loca, pescaba a la guacita, y todos los guacitos que estaban al lado no pescaban nada, po. A veces le llegan los guacitos y le preguntan, guacita, ¿tú por qué pescáis tanto a cada rato pescado? No, es fácil. Que yo me levanto en la mañana, yo le levanto la frase a mi marido, y si está para este lado, para allá, pesco para este lado, y pesco más pescado que todos ustedes. ¡Oh! Y si está para allá, pesco para ese lado, y pesco más pescado que todos ustedes. ¡Oh! ¡Oh, bacán, guacita! Le dice, los guacitos, guacita, y cuando estaba parada para el medio, ¡no, no salgo a ni un lado igual, me quedo culiando todo! ¡Oye! Ya, estamos sin censura en la hora, por mal, en la hora. ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Ya, chiquillos, estamos sin censura, ya, mira. Llega un guacito, anda la hija, le dice, hija, venga para acá. ¡Uy, uy! ¡Hija, vaya a pescar el tamborcito ese, y me sale agüita ahí en el río! ¡Parte la hija! Para el río Ucaragua, con una fuente, po. Pasó una hora, dos horas, tres horas, no llega la hija, po. El guacito preocupado, concha, po, esta cabra que no llega. De repente llega la cabra chica llorando. ¡Hija, qué le pasó! ¡Papito, en el río me salió el chupacabra! Pero, hija, ¿cómo le va a salir el chupacabra si el chupacabra no existe? El chupacabra es un mito urbano. ¡Pucha, papá, si me salió el chupacabra, me botó la fuente al agua! ¡Hija, el chupacabra no existe, es un mito urbano que lo inventó Estados Unidos para quitarle las tierras a los mexicanos! ¡Pucha, papá, nunca me creí si me salió el chupacabra! A ver, hija, explíqueme, ¿cómo le salió el chupacabra? Salió un guance, sacó el agua y me dice, ¡chupacabra, chupacabra! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Este era un colita, un colita, me voy a transformar, me permiso. Este era un colita que le dice al pololo, le dice, mi amor, mira, te tengo una sorpresa. Se pone en trocua, en troca, en cuatro, se pone en trocua y le dice, mira, mete este dedito. ¡Ay, el otro maricón agarra papas, le mete el dedito! ¡Mira, mete dos deditos! ¡Ay, el otro maricón también agarra papas! ¡Mira, mete tres deditos! ¡No, mejor mete la mano entera! Le mete la mano entera, loco. De repente empieza a palpar así y toca como algo duro, saca. Y era un reloj. ¡Mire, tenía un reloj en el poto! ¡Cumpleaños! ¡Ay, qué lindo! ¡Tengo otro! ¡Tengo otro! ¡Sin censura ya! ¿Cómo? ¿De corrió? De corrió. No, este es muy maricón. Es que para aprovechar el pelo suelto. Descansa un rato, te mariconeando mucho. Ahí, por si acaso, ¿cómo la veis que ahí te salga algo? No, bueno, pagan pensión, así que estáis... Sí, pagas. Ya, chiquillo. Está Batman y Robin, va tomando en una cantina ahí. A todo ritmo. Batman tomaba más porque es más grande. Le ponía vaguana y puros rones con energética. A la moda, fío, lo que está... Y Robin, tomándose una agüita así despacito, de a poquitito, ya. Salen de la cantina y Batman sale... Robin, ¿qué pasa, Batman? Toma. Maneja el batimóvil. Pero Batman, ¿cómo yo voy a manejar el batimóvil si siempre lo maneja? Vos manejas y la guay es mía, vos. Maneja lo más, Juan. Pero Van... Vos. Maneja, Juan. Toma, ahí está la llave. Oh, y Batman. ¡Taza, suena! Se da el auto, le pone llave, va, empieza a pasar el cambio. Primera, segunda, tercera, se mete a la carretera, cuarta, quinta, reza. Va, 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 va. Ahí empieza, un semáforo. Para de nuevo, empieza con la... Y van llegando a la... A la baticuea. Y de repente Batman lo queda mirando y dice, Robin, da un besito. Pero Batman, ¿cómo te va a dar un beso? Da un beso, bueno, sin un besito nomás. Pero Batman, ¿cómo te va a dar un beso? Da un besito. Batman, ya te estáis poniendo tonto. ¿Qué va a pensar la gente? Que nosotros somos maricones. Ya, para que te diga, bueno, si vos sabéis que el batimóvil no tiene cambio, bueno. Pero, pero, el otro, el otro, el otro chiste. Este era, compadre, calmado, este era un... El mismo Colita, ¿ah, que estaba recién? Y estaba la cuestión y va donde el doctor le dice, doctor, vengo para que me haga ese examen que ustedes siempre hacen, ese examen de la próstata. ¿El doctor ecuatoriano? Ese doctor mismo. Ya, ya, ya. El doctor ecuatoriano que calzaba 45. Le dice, vengo para que me haga el examen de la próstata. Viene para acá, para la cámara 2. Y le dice, ya, doctor, hágame el examen. De repente el doctor le, ya, le mete el dedito como se hace el examen. Y le dice, doctor, ¿y a qué siente usted? No, estoy bien, ya. Le dice, fácil ya. Diga 33. Uno, dos. Buena. Espectacular, señores, Payapong. Es decir, a ver, a ver. Oye, buenísimo. ¡Payapong! Oye, antes que nos fuéramos, nos queríamos cantar una salsita que nos dijo una chiquilla desde calle 7 que le cantara a Jean-Philippe, bien cortita. Ya, dale, salsita. Ya, dale. A ver, es para Jean-Philippe, desde calle 7, ¿cómo se llama la muchacha? Por puerto. La que, la, espere, la que lejaste, la que lejaste el ojo para el lado, ¿cómo se llama? No. La McDonald's show. Ah, no, no, no. No, el guatón, no. La Camila Nash. Esa. Ya. Dice, te la mandó a hacer la Camila Nash, compadre, directamente para ti. Dice, me va a dar a ti. Ahora. Dice. Me tengo que ir. Lo siento, flaca, soy precoz. Era cortita la salsa. Muchas gracias. Chao, señor. Muchas gracias. Oye, quería aprovechar de mandarle un saludo, un saludo a los chiquillos, hermanos, que están en el centro de rehabilitación, volver a empezar, que el domingo vamos a estar ahí apoyando a los chiquillos, fuerza a ellos, y a mi hermano que está de cumpleaños, y a la chiquilla de los cabros de Quillón, al Mao. Muchas gracias, amigos. Oye, a todas las mujeres que hoy día están de Día de Mujer, si van a de la Marte y a de Marío, vos regalos. Chao, chiquillos, gracias por la improvisación de los payas, son mentiras verdaderas, piernas sin censura. Y les quiero decir que, ojo, en camarines, ya se encuentra Bebeto y Chupeta para usted. Nos vemos a una Pau y se regresa. Ya volvemos, ya, Felipe. Ya volvemos, todos, chiquillos. ¡Buenos, chiquillos! A todos, ya volvemos, no se vayan, mentiras verdaderas. Tres minutos y volvemos. Saludos a Conbarbalá. Volvemos, chiquillos, señores, al viernes sin censura. Saludos al Pechacuol, todos, chiquillos, mirando la red en vivo y en directo. Adelante, ya, Felipe, en el Estudio Central. Muchas gracias, Nachito. Oye, les voy a contar que Nachito, en los días viernes, hace editor del programa, vos. Y empieza a hablar como Wigo, no sé por qué. Hoy día empieza, ahora vamos a hacerlo bien en su censura, sacrando al tiro. Me levanté, Rafa. Me voy a estar roto con tal chiste. Seguimos con la ronda de chistes. ¿Quién está tirando tanto humo? Son los payajos. Están celebrando. Se viene la ronda de chistes. Comenzamos con el señor Charlie Badulaki. Charlie Badulaki. Graciela, Graciela. ¡Gracias, Charlie, Charlie! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Porque ustedes lo han pedido, ¿eh? ¡Reconócelo! ¡Lo reconozco a todos! Todos con la misma, pero con distintas mamás. Bueno, estaba un matrimonio recién casados. Y el compadre la agarraba 34 veces en el día. ¡No! Durante los primeros 15 días, León. Se creía Badulaki. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡34 veces! ¡Lógico! 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 ¡Dos antes del desayuno! Mientras está tomando desayuno, mi hijita agachete un pozo, ¡pum! Agarrá la mina. Estaba con el cacho de... ¡Pacá lo traí! ¡Pacá lo traí! ¡Pacá lo traí! ¡34! Total que la mina ya estaba un poquito cabreada allá. ¡Claro! ¡Lógico! Ya se está... ¡Lógico! ¡Lógico! Se está ameando sola, pú. ¡Lógico! 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 ¡Ja, ja, ja! Estaba aplaudiendo... ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Lincesura! ¡Lincesura! ¡Bravo de Chani! Estaba aplaudiendo así, ya. Entonces... Un día le contó a la mamá. Mamá, este desgraciado es demasiado caliente. Se cree animador de mentiras verdaderas. ¡Ja, ja, ja! No, pero el otro. ¡El otro! El bombín. Total, no echaba ni una hueá así que la pudo hay. Oye, ¿qué hago? Mamá me tiene que aburrir ya todo el día, 34 veces al día. Mijita, mira. Mira, te voy a enseñarte un truco que yo aprendí hace muchos años con este cabrón Ibar Arena cuando era joven. ¡Ja, ja, ja! Mira, cuando te va a ir a agarrarte, dísele que estás en el perígodo. ¡Ja, ja, ja, ja! No alcanza a meter la llave cuando la agarra alguna y le saca la ropa y la tira un pial y la tira al suelo. Y en las careritas le salía a mandárselo, a guardárselo. ¡Para, para, 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 para! ¡Ja, ja, ja! Iba, enchando altura y la tira, un radiculo. Entonces, dijo, no, mi amor, es que no puede porque estoy en mi perígodo. ¿Qué? Sí, ando con marea roja hoy en día. Con banderita roja no te puedes. ¡Ándate a la cresta, balizca de llámpagos! ¡Se empieza a irse! ¡Pero, mi amor, vuelve, vuelve, vuelve! ¡No querés tomarte algo! ¿Qué te crees que soy vampiro, eh? ¡Ja, ja, ja! 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 Lo bueno es que no va a salir el teléfono rojo, porque lo descolgamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Una ignora la casa entrando, y de repente, con el día de un cajón y dice, Jesús te está mirando. ¡Ah! El reón quedó, pero, per, 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 ahí, que quedó petrificado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No pasó nada, po. Entonces el hueón viene y empezó a abrir el hueón. Puta, qué bueno, le ponen aquí ambientación, hueón. ¡Ja, ja, ja! Y empieza a meter otro cajón, y sale el otro y dice, Jesús te está mirándote. ¡Ja, ja, ja, ja! Se asustó el hueón y va ahí y prende la luz. ¡Ja, ja, ja, ja! Y viene, y viene y cacha un lorito que hay ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, le dice el lorito. ¡Ay, vos, esto es el que está ahí hablando! Exactamente, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cómo te llamás ahí? Y hablás como chal. Sí, como chal. Estaba el lorito con el ala aquí. Sí, exacto, me llamo Pedro. ¡Uh! Puta, el nombre raro para un loro. Sí, pues no sabe nada el nombre que tiene ese lor, el más que está mirando ahí, se llama Jesús. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tarde para la casa. Fernando. Quiero uno cortito. ¿Ah, uno cortito? Quiero uno cortito. Uno cortito. Había un cabrón chico en un restaurante, se estaba ahogando con una moneda de 500 pesos y no podía ver, estaba rojo. Pobre, mamá. Oye, mi hijo se está ahogando, se sacó una moneda y todos corrían y nadie hacía nada. Se está ahogando con una moneda de 500 pesos. Mi hijo se está ahogando. Y todos desesperados, cabrón. Y un tipo que estaba al fondo tomándose un café, se acercó jugando a un pucho. Y el chiste fue antes de la ley, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y le toma la bola al cabrón y le abre la bola y salta la moneda. ¡Uy, qué bueno! Muchas gracias, señor. Usted debe ser médico, a lo mejor es paramédica. Lógico. ¿No, dijo? ¡No, no, no! No, soy inspector de impuestos internos. ¡Ja, ja, ja, ja! Seguimos con nuestra ronda de chistes. Es el momento del único, grande y nuestro. El profe Iván. ¡Chiste, chiste! ¡Chiste, chiste! ¡Chiste, chiste! ¡Chiste, chiste! ¿Quiere un chiste más o menos corto? No tengo corto, de verdad que no tengo muy corto. ¡Ay, está agrandante! Ya me lo voy a contar rápidamente, no lo voy a alargar. Viene una profesora y empieza a decirle hoy día les voy a enseñar acerca los sonidos onomatopélicos. ¿Onomatopélicos? Puta, los cabros chicos, yo no tenía ni idea. ¿Quiere que es que es onomatopélico? No tengo, mi chiste. Tampoco, pues es lógico que no sepamos, pues es lógico que no sepamos. Y dice, a ver, a ver, a ver, a ya, cálmense si les voy a enseñar primero. Por ejemplo, es lo que hace la puerta. ¿Para qué sé? A ver usted, Pedrito, dígame una frase en donde está inserto el sonido onomatopélico de talán. ¿Talán? Dijo. A ver, a ver, se me ocurre, señorita, no estoy tan seguro, pero talán, talán, ah, ya, dijo. Mire, resulta que el otro día mi papá está acostumbrado con mi mamá a ir a misa. Ah, entonces, esperaba el sonido del talán de la campana de la iglesia. Bien, le dice, muy bien, inserto bien el talán, muy bien el talán. Entonces, al otro le dice, a ver, usted, dígame una frase donde esté presente el sonido onomatopélico del tarratatán, tarratatán. Ah, está difícil. Y dijo, a mí me están cagando un poco más. Dijo, ah, pero mira, a mi hermano chico le regalaron el otro día para el Pascua un tambor que sonaba tarratatán, tarratatán. Bien, le dijo, le metió bien. Y ahí, un goque, a ver si está guayando, le dijo, la profa, este es el malo, mi hermano. Le voy a tirar un sonido complicado, weón, porque no, si me va a salir con cualquier weón, no, no, no lo voy a permitir, esta weón. A ver usted, que parece que está soplante. Dice, weón, weón, puta, me cagaron, weón. Le dice, dígame una frase donde esté inserto el sonido onomatopélico de, a ver, paz. Paz, hijo de weón. Paz, weón. Paz, weón. Me cagota, hija, weón. Paz, weón. Voy a ver si pasa, hijo de weón, voy a ver si pasa. Mire, resulta que mi hermanita le pidió permiso a mi papá para ir a una discoteca. Y mi papá le dijo, no, no le dio permiso. Pero como mi hermana es por fiada, fue a la discoteca y pa, se la cullaron. Y mi papá le dijo, no, 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 Cuidado, cuando escúchamos ahí, ¡pah! ¡Pah! Nosotros estábamos en una ronda de chistes, mentiras verdaderas, y de repente ¡pah! Aparece Bebeto Chupeta. ¡Bebeto Chupeta! ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noches, queridos hermanos! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta charla chupetera de esta noche, en la cual, una vez terminada esta charla, todos ustedes van a ser hermanos chupeteros. Pero recordemos, ¿qué se entiende por chupeta? Chupeta en portugués quiere decir sanación, así que cuando le diga chupeta para vos, estoy diciendo sanación para ti, y sigue chupeta para ella, para la señora que le hace falta una chupeta ahí maravillosa. Y sigue una chupeta nacional a toda China, chupeta sin censura para vos. Queridos hermanos, esta noche vengo con ganas de sanar y dar, por supuesto, la bendición a Jean Philippe, que está incorporándose en la animación de acá de Un Viernes con Censura. ¡Censura, censura, censura! Pero para eso, antes voy a utilizar un elemento que es el pollo chamán. Este es el pollo chamán, que es único en el mundo porque él detecta los males donde nadie más los puede ver, ni siquiera yo. ¡Saluda, pollo! Él dice que está muy contento de estar acá esta noche. Por favor, póngase de pie porque vamos a detectar dónde tiene el mal este señor. ¿Dónde tiene el mal? Búsquelo, búsquelo. Búsquelo, búsquelo. Muy bien. Por favor. Él va a ser papá otra vez. ¿Dónde tiene el mal? ¿Dónde tiene el mal? ¿Dónde? ¡Lógico! 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 Ya, el pollo dice que él tiene el cagazo por otro lado, pero vamos a ver dónde lo tiene él. ¿Dónde lo tiene don Fernando? ¡Lógico! 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 Bueno, lo importante es que yo soy sanador de cuerpo y alma, pero milagros no hago. Eso es lo que quiero decirle, mi amigo. Sin embargo, esta noche, Jean-Philippe, quiero hacerle una sanación a vos. Por favor, vamos a purificarlo con el pollo. Mírese ya, cierre los tres ojos, por favor. Concéntrese. Vamos a purificar pollos. Sanificalo. Santificalo. Santificalo. ¡Uy! ¿Está pasado, camarín, de calle 7? ¡Lógico! ¡Lógico! Tiene olor a Katy Contreras, me dice el pollo por acá. ¡Lógico! Por acá tiene olor a varias cosas. Muy bien. El chico acá, vamos, aquí, el chico. También tiene olor a chicos, pero bueno, tranquilos. Jean-Philippe, ahora, por favor, cierre los ojos. Tírame el otro tema, por favor, porque vamos a comenzar la purificación. Vamos a sanar a Jean-Philippe, a darle la bienvenida, para que él pueda sanarse y entregar la sabiduría que requiere este programa y la sin censura que esté al brote. ¡Vamos, Jean-Philippe! ¡Vas a sentir el poder de la chupeta! ¡Vamos a purificar ese cuerpo! ¡A sacar todo lo malo! ¡A sacar todo lo malo! ¡Y a meter lo bueno! Así que, ¡sá! ¡Para de sufrir! ¡Para de sufrir! Querida chupeta, por favor, encomienda a Jean-Philippe por el buen uso del lenguaje y que mande a la chucha quien quiera, porque estamos sin censura el día. ¡Para de sufrir! Queridos hermanos, ¡Ilumíname, sagrada chupeta, para que Jean-Philippe pueda entregar toda la ternura, toda la calidez que necesita este programa y toda la chuchadita también que a veces lo amerita. ¡Para de sufrir! Querida chupeta, por favor, ¡entrégame lo malo! ¡Sal! ¡Sal! ¡Purifica! 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 ¡Para! 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 ¡ 1, 2, cambiamos de mano, 1, 2, y nos dejamos llegar con la sanación chupetera. Y ahí le damos la bienvenida. Por favor, sume usted, mi amigo, venga para acá. Sí, el que se está haciendo el huevón, venga para acá. Venga. ¡Qué hermoso! ¿Cómo se llama el amigo? Oye, tiene copa C, copa C también, mi amigo, muy bien. ¿No tiene copa C? Oye, y la señorita que está ahí también, que venga. Sí, sí. Camila, 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 yo sé que usted se llama Camila, póngase acá al centro, por favor, al lado de él. No, tranquila, si no, no le voy a hacer nada que no lo hayan hecho antes. Let's go, girls. Ahora, silencio, por favor, póngase seria, señorita, solamente usted haga lo mismo que yo voy a hacer. Manos acá, manos acá, y arriba la polera. No, yo sé que usted lo hizo ahí afuera, pero no, aquí no. Hágame un balerrot, un balerrot, ahora un balerrot. Muy bien. Un balerrot. ¿Te gustó? Muy bien, ahora, chiquillos, por favor, todos juntos hacemos lo siguiente. Póngase un poquito más adelante, no nos apretemos tanto. Eso es, ven, ven, cambiamos de mano, ven, ven. Cambiamos de mano, ven, ven, y nos dejamos ya por la sanación chupetera. Música, maestro, ¿qué dice? Dice, ven, ven, cambio, ven, ven, cambio, ven, ven. Está dominado, está todo dominado, está dominado. Y ahora, sanación del santo autaute, ¿qué dice? flattelecúni, ven, 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 ven. Nací, ven, 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 ven. El Teleco es Teleco. Bello! ¡Oye! Lead, Virgil. ¡Devuelve la peluca, pelota! ¡Vamos, Tomás! ¡A ver, sí! ¿Qué está haciendo Jean-Philippe? ¡Muy bien! ¡Bienvenido, Jean-Philippe! ¡Bienvenido por estar acá! ¡Y una chupeta para él también! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Oye! Quiero decir, reiterar, que mañana estamos en Quilpue, en el Teatro Velarde. Con Pichulotote, Celebrando el Día de la Mujer, la Pilar Ruiz. Quedé para la corneta. ¡Oye, es un placer! ¡Gracias, Jean-Philippe! ¡Bienvenido! ¡Gracias a ti, gracias a ti! ¡Buenvito, chupeta! ¡Bravo! ¡Oye! Brevemente, Celebrando el Día de la Mujer mañana, pero un saludo a mi tierra natal, Constitución, que siempre los recuerdo con mucho querer. ¡Gracias por su emoción! ¡Primera elección! ¡Gracias por su emoción! ¡Gracias por su emoción! ¡Gracias por su emoción! ¡José Soto Vidal, sinvergüenza que no paga de Codesto! ¡Vaya para el Norte! ¡José Soto Vidal! ¿Pasaste el regadito de nuevo? Sí, PLN Marketing para que pague sinvergüenza mierda. No, pero está bien lo que está haciendo porque me contaron a mí también. Oye, con tanto desorden se me llegó a caer en la oreja. No sé qué me están diciendo. ¡Tenemos un regalo, Gianfili! ¡Tenemos un regalo! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Mira, Max! ¿Cuál regalo? Señoras y señores, en el Día de la Mujer tenemos este regalito. ¡Abel! ¡Eso! ¡Oh! 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 ¡Este es el hijo de las mujeres! ¡Que hoy venimos! ¡Abelante! ¡Abelante! ¡José gverständ! ¡Potứ! ¡Eso es el autor! ¡Hey! ¡Potente! No me dieron cuenta de la cocina Desde el himno de las mujeres No me dieron cuenta de la cocina Que no me dieron cuenta de la cocina Porque aprendimos ya a la paz Las mujeres también Tenemos los mismos derechos que los varones Congresistas, generales, presidentes Y mucho más ¡Arriba las mujeres! Con la tigresa Lógico Desde el himno de las mujeres ¡ episódio con la tigresa Son inform稿 Si no nos vamos a reventar Nos tomamos de las manos Ah, pero antes de despedirnos Don Carter, que pasó a mejor vida Don Carter, que pasó a mejor vida Antes de irse de mentiras verdaderas Nos dejó un mensaje Que no se puede transmitir por televisión Por el grueso calibre que tiene Por eso, ¿para qué cámara voy? Con su celular se acerca a la pantalla Y este código QR Podrá ver el mensaje que dejó Don Carter Antes de irse de mentiras verdaderas Con su teléfono entonces Mensaje QR El mensaje prohibido de Don Carter Muchas gracias por superirnos Nos encontramos el próximo viernes a las 22.30 Muy buenas noches Muchas gracias a todos Gracias a todos A todo el mundo Esto fue El Viernes en Censura Acá en la red Mentiras verdaderas Estamos arriba de la pelota Estamos arriba de la pelota Arriba, arriba de la pelota ¡Choco, choco, choco, choco! ¡Choco, choco, choco, choco! Estamos en Censura Mentiras verdaderas ¡Choco, choco, choco, choco! ¡Choco, choco, choco! ¡Choco, choco, choco, choco!